Bueno, es un gusto estar otra vez acá en Río Corto, así que para este espacio como de cierre, y como decía Melina, de cierre pero de comienzo, porque la idea de lo que vamos a hacer tiene que ver con mirar esas propuestas microcurriculares que vamos a ver algunas, todas pueden estar a disposición, ¿no Melina? Sí, se pueden poner todas a disposición porque la única selección estuvo más que nada vinculada con que fueran de distintas áreas, porque había algunas que se repetían de más de una carrera, entonces para mostrar un poco de variedad en términos de propuestas de aplicación microcurricular, pero esto va a ser como la primera parte, es compartir, ver qué es lo que otros compañeros, compañeras propusieron en términos de estos coils o entornos colaborativos, cuán aplicables pueden ser a futuro, y de ese aspecto micro pasar a algo un poco más macro como ejercitación, y es la parte esa de taller de discusión un poco interna en grupos que les voy a pedir, para pensar como una pequeña propuesta de internacionalización del currículum, pero a nivel de la carrera o a nivel de la facultad, así como muy orientada, muy pautada, focalizada en tres puntos muy sencillos, ahí los tenemos así como listos, discutir un rato y también volver a compartir, entonces que nos queden dos propuestas, algo aplicable a una asignatura y algo un poco más macro para pensar a nivel de carrera o a nivel de facultad, y que sean dos productos que después desde la secretaría se puedan acompañar, ahí está, ya les dejo la responsabilidad en la secretaría. Así que, bueno, esa era la propuesta, por eso había como un pequeño esquema que estaba montado, estamos un poco corridos, así que lo vamos a hacer como flexible, pero tomarnos como un primer, este primer momento para escuchar, en este caso, cinco presentaciones de estos espacios colaborativos. Darnos unos minutos que se pueda presentar, cada uno lo habrá o con PowerPoint o de forma oral directamente, contar qué proponen, cómo lo ven, dónde están los nudos más problemáticos, lo factible o no de la propuesta. ¿Sí? ¿Quieren empezar? ¿Los idiomas? Sí, sí, están todas, ¿no? Meli, las... ¿Cómo? ¿La unir, me sentiste algo más? ¿No? ¿No? ¿Me quieren avisar y yo lo voy pasando? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, aquí puedo ver, esa es la limitación. ¿Se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ana Laura Villasuso, mi compañera es Caro Vilches, somos de la Facultad de Ciencias Exactas y lo que les vamos a comentar es una actividad pensada en una asignatura optativa del último año de la carrera de microbiología. Así que, bueno, yo voy a ir compartiendo un poco cómo nosotros pensamos esta actividad en un entorno COIL. A partir de lo que estuvimos compartiendo en los talleres con el doctor Beneditore. Un poquito para introducirlos, cómo es la asignatura optativa. La asignatura se denomina Transducción de Señales en Microorganismos. Se cursa en el tercer bimestre, es decir, que tiene ocho semanas de dictado. Pero a la actividad nosotros la proyectamos, la pensamos para ser realizada en cuatro semanas. En la semana que, en las últimas semanas, de la cuatro a la ocho. De forma tal que tengamos una forma de preparar a los estudiantes, si bien de forma anticipada van a saber que van a participar de esta experiencia, pero un poco para que nos sirva a nosotros para hacer un monitoreo y testear las respuestas de los estudiantes y, de paso, ir tomando decisiones a favor o, digamos, para que se desarrolle de la mejor manera posible. Un poco ahí están las horas totales de la asignatura, que son 64. Nosotros vamos a usar la mitad de eso. Y la experiencia está pensada, como les dije, es una asignatura optativa donde la cursan no más de 10 estudiantes, de forma tal que la pensamos de forma bilingüe. Entonces, no se podría realizar, en caso de que fueran más estudiantes, es lo que la realizaron, por las cuestiones que ya vamos a ir discutiendo. ¿Qué cosas tuvimos en cuenta? Bueno, un poco justificando por qué le queremos hacer bilingüe. Si bien podemos pensar que los estudiantes todavía no tienen las herramientas, nosotros consideramos que esta experiencia les permitiría, de alguna forma, medir cuánto cerca están de poderse expresar, comunicarse en lengua inglesa. Pero al mismo tiempo también sabemos que ellos tienen, durante la currícula, la posibilidad de cursar dos ingleses y que hay, y que la universidad ofrece cursos extracurriculares, que también tienen acceso. Entonces, no consideramos que el inglés sea una limitante de la propuesta. Bueno, y lo que precisamos, de alguna forma, nosotros, no me acuerdo bien cómo lo decía el cuestionario, pero sí pensamos que, además de los tutores pares, en este caso, de los docentes, precisaríamos un tutor de idioma, que intentaríamos, de alguna forma, tratar con lo que es la Facultad de Humanas. Pero un tutor para la asignatura. Esa es la propuesta que también pensamos que precisamos en las necesidades. Seguimos por la siguiente. Bien. Bueno, a ver, en cuanto a lo que son las actividades preparatorias, el relevamiento, la socialización, el cronograma y demás. Bueno, nosotros pensamos realizar un trabajo colaborativo formando grupos y estos grupos se deberían establecer entre una universidad de Estados Unidos, que nosotros, bueno, ya tenemos un nexo, o sea, que de alguna manera nos faltaría como entrar en la negociación con el docente y cómo hacerlo. Y realizar una serie de actividades, se me hace un poco cómo es la dinámica. Nosotros pensamos hacer una parte de las actividades que son asincrónicas, es decir, durante, antes de la experiencia COIN, nosotros tenemos que testear varias cosas. Para eso lo planificamos con un cuestionario que tiene linkeado algunas cuestiones que tienen que ver con testear la cuestión idiomática y que entiendan cómo va a funcionar el espacio colaborativo. Porque en el momento que nosotros comencemos a hacer la dinámica de la experiencia, el estudiante debe entender hacia dónde entrar, qué pestañas realizar. Entonces, las primeras cuatro semanas la vamos a dedicar a eso, a sensibilizar al estudiante con la actividad que se va a realizar. Posteriormente, vendría lo que son las actividades en sí. Algunas cuestiones que nosotros no sabíamos cómo resolver es el uso de esa plataforma bilingüe que pudiera funcionar en los dos espacios, en el espacio de la otra universidad y en el nuestro. Ahí pensamos en la que disponemos de la universidad o tendríamos que investigar allí un poquito más. Bueno, creo que después vienen lo que son las actividades, Meli. ¿Qué vamos a hacer en estas cuatro semanas? La temática que nosotros queremos un poco que se desarrolle es una temática relacionada con lo que son las lipidómicas, una temática particular, pero abordaríamos una problemática que nos permitiría ver una cuestión intercultural desde una arista particular, que es la microbiología. Nosotros tomaríamos como punto de partida una paracitosis, que la yardia, así que sabemos que es importante en los dos países. Y a partir de ahí, tomando como elemento el parásito, abordaríamos esta cuestión de la lipidómica. ¿Qué vamos a hacer durante esas cuatro semanas? La primera clase, básicamente, vamos a comenzar con lo que son los conceptos claves que son relevantes para realizar el estudio de este lipidómico. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos entre los dos grupos de estudiantes? Entonces, pensamos en cuestionarios que estuvieran escritos en español y en inglés, para que el inglés o el español del otro lado no fuera una limitante. Y también pensamos en clases espejos, donde cada uno de los... O sea, dependiendo del tema particular, va a ser realizado acordado previamente con el docente de la otra universidad. Que fueran alternadas las clases. Espejos y alternadas. ¿Continúo? ¿Sí? ¿Continúo? Bien. La segunda semana, o sea, la primera semana, como les dije, tiene que ver todo con el contexto teórico para realizar la actividad. Ya en la segunda semana se les va a pedir el diseño de un experimento referido, ¿no es cierto?, a la lipidómica, que no quiero entrar mucho en detalles, pero si lo precisan los puedo dar. Y ya la tercera semana tendrían que, una vez que se realice el estudio, los estudiantes van a abordar lo que es el análisis de datos. Ese análisis de datos se realiza con una plataforma que se llama Metabol Analyst, que es en línea y que está en inglés. O sea, que no es una limitante para los estudiantes de la otra universidad, pero tampoco para los nuestros. Porque tenemos como si fueran tutoriales para que realicen ese análisis. Y por último, tendríamos la interpretación de los datos. Siempre, por supuesto, usaríamos cuestionarios de preguntas guía para que el alumno sepa cuándo empieza la tarea, cuánto finaliza. Y lo que nos parece interesante es la, en la última semana también, la coevaluación. Porque es la mirada diferencial del grupo de estudiantes y del otro. Algunas cuestiones que creíamos que deben ser importantes formar grupos, que las actividades sean en grupo y que esos grupos sean, por supuesto, mixtos. Mixtos en el sentido de que sean de los dos países. Pero sobre todo, el testo inicial, que ya quedó atrás, pero que lo íbamos a hacer en las primeras cuatro semanas, tuviera que ver con esos grupos estuvieran conformados por estudiantes que tuvieran un mejor dominio del idioma inglés y siempre que hubiera uno que tuviera mejor dominio en cada grupo. Que no quedara en ningún grupo de forma que quede desconectado. Eso lo tendríamos que ir nosotros testeando a medida que se va desarrollando la tarea. O sea, algo que no dije es, lo que tenemos pensado son cuatro horas, son ocho semanales durante cuatro semanas y las actividades sincrónicas serían de cuatro horas o probablemente menos si trabajamos con alguna plataforma o actividades online que impliquen, por ejemplo, no tanto la escritura, sino porque lo que sabemos es que los estudiantes comprenden muy bien el idioma inglés, porque lo vemos durante el trayecto de la carrera. La escritura se complica un poco más, pero si uno utiliza herramientas como de cliquear, eso facilita mucho la tarea y la comprensión. Y bueno, la parte final la hace mi compañera que ya habla un montón. ¿Se ve? Bueno, y la idea un poco es favorecer el rol activo de los estudiantes, o sea, darle un rol protagónico al estudiante, como haciéndolo parte de su evaluación, en el caso de la autoevaluación, y que tenga ese seguimiento, hacer un seguimiento a través de la plataforma, y en el caso de las actividades, por ejemplo, en la lectura guiada, que él pueda hacer esa investigación, formular esa hipótesis y después interpelarse cuando analice los resultados, si llegó a concluir, a confirmar esa hipótesis o no. Entonces, como su propio proyecto, su propia investigación. Por otro lado, pensamos en la retroalimentación y en la interacción, en donde fomentaría la interacción, la formación de grupos de estudiantes de las ambas universidades, y la coevaluación como un proceso de interacción también. Y por el otro lado, en una de las partes de la actividad del seminario, tenemos que evaluar cómo sería la percepción, o sea, cómo evaluarían los estudiantes si con esta actividad pudieron hacer una internacionalización. Bueno, nosotros creemos que la percepción la podrían hacer por la parte de sus habilidades lingüísticas. Si ellos pudieron desenvolverse mejor en el idioma que se les propuso como desafío. Y a través de lo que son las diferentes investigaciones que han hecho de la incidencia de la enfermedad de la parasitosis, tanto en un país como en el otro. Y la próxima nos invita a algunas reflexiones que nos quedamos pensando en cómo, o sea, por qué internacionalizar en esta instancia de la carrera, que nosotros creemos que es algo oportuno hacerlo en los últimos años de la carrera, porque el estudiante ya viene con un background de haber leído mucho en inglés, entonces tiene más características, más herramientas, y a la vez, al estar en el último año, también viene con una visión de ya qué voy a hacer después, hacia dónde voy, viene con otra perspectiva. Y pensamos también con qué otras instancias de internacionalización se relacionaría en la carrera, y ahí se nos ocurrió otras materias como epidemiología, podríamos ver, hacer sobre la incidencia de la enfermedad, con parasitología, podríamos ver otros aspectos, entonces podríamos hacer algo transversal. Y cómo medir el desarrollo de las competencias, eso es algo que nos parece que todavía tenemos que seguir trabajando, porque medir las competencias que se adquieren a través de esta actividad, creo que es un proceso más complejo, y que, bueno, estamos invitados a si tienen alguna idea, que nos ayuden, porque en el proceso de evaluación hay que, digamos, saber qué importante es, ¿no? Saber si a ellos les sirvió esta actividad, no, si la volverían a implementar, ¿qué sacan? ¿contactos? Amigos o compañeros de la otra universidad, ¿cómo se enriquecieron? Verlo a nivel de contenido y a nivel de las habilidades blandas que pudieron adquirir a través de esta oportunidad de metodología. Así que, bueno, eso sería. ¿Algún comentario, alguna pregunta, digo? Porque cuando uno mira y escucha la propuesta, ¿no? Bueno, vamos a ver distintos abordajes ahora de los otros cuatro, ¿no? Esta claramente apunta al desarrollo de una competencia o de un aspecto de la comunicación, centrado en la comunicación. Y la comunicación en otro idioma, en este caso, en inglés. Y está esta posibilidad, ¿no?, de articular esto que está dando vuelta dentro de los estudiantes futuros graduados de tener algún tipo de acercamiento, está en las materias, ¿no?, que específicamente les brindan algunos elementos para formarse en ese idioma. Y estas son situaciones más de puesta en práctica de la comunicación. Y eso de tal vez de articularlo con otras materias, como mencionaron, ¿no?, como epidemiología o parasitología. Y que en esas, por ejemplo, se genera algún tipo de trayecto en términos de puesta en común. No solo comparada, porque ahí es donde uno juega con aspecto comparado de determinada problemática, en este caso la parasitosis, o en otras materias, generar esa situación comparada y además que esté atravesada por la habilidad blanda de la comunicación en otro idioma. Ahí el único punto, que cuando lo escuchaba y lo leía, digo, ¿qué sucede con la contraparte? Si la contraparte va a ser exclusivamente en inglés o también le va a interesar que sus estudiantes interactúen en español. Digo, porque eso complejiza... A ver, son dos escenarios posibles. O sea, uno puede generar un acuerdo en el cual la otra parte funciona como funciona y a ellos lo que les interesa tiene que ver con lo comparativo y con que trabajen y que entiendan a personas que no hablan su idioma y que tratan de expresarse en su idioma y ver cómo eso... Ahí puede haber un desarrollo o un desarrollo mixto en el cual tienen que suceder dos situaciones. Sí. Ahí está. Ahí estamos. Nos ponemos los sitios. Sí. Es verdad lo que decís, Pablo, y hay muchos matices con eso. Pero por la experiencia que nosotros hemos tenido de movilidad académica, en los otros escenarios, es súper interesante aprender a hablar el español. Entonces, nosotros creemos, por experiencia personal, no sé qué opinas, buscaros, pero que también ellos se van a nutrir de nuestro idioma. No solamente nosotros, de medirnos si nuestro inglés es competitivo para realizar este tipo de tareas. Esto es una opinión personal. No, y a ver, en este caso, yo digo, para tomarlo como es justo el primero, uno como que insiste, no voy a hablar, no voy a decir mucho, digo, así se pueden decir de otras. Acá lo que hay que tener en cuenta es que, como lo que también se pone en juego es una competencia compleja como la de la comunicación en otro idioma, por más que hay momentos en los que se forman, ahí uno lo tiene que contemplar también dentro de la actividad. O sea, la actividad en sí tiene que tener tal vez un grado de complejidad menor, porque la complejidad está puesta en lo que quiero que desarrolle. A ver, vale más en este sentido que lo que se produzca se haya generado en este contexto de bilingüismo, que en sí mismo el producto en su complejidad, no sé, en la parasitosis y sus elementos en un contexto... Exacto. ...sino más bien que pueda integrar... Exacto. Y eso sí hay que medirlo, porque si no eso va incrementando el tiempo, y sobre todo en un seminario que tiene ocho semanas, es algo como para contemplar. Una pregunta, y ya no me pregunto nada más. Hoy el seminario existe, esa actividad no se realiza, pero ustedes con los estudiantes realizan actividades que tienen que ver con lo comparado de... No se realiza en un espacio hoy internacional, pero sí en... Sí. Nosotros esto lo tomamos, lo adaptamos, le dimos el formato que nos pedía la plantilla del curso, pero sí, varias de estas actividades ya las tenemos medidas con estudiantes, con encuestas y demás, las hemos realizado. Es decir... Pero no con estudiantes internacionales. No con estudiantes internacionales. No en grupos mixtos y no con estudiantes internacionales, sí con grupos individuales de acá, y ya tenemos la experiencia en tres cohortes. Ok. No, entonces, sí, por eso sí hay que atender que tal vez haya una modificación en la complejidad de la actividad. Digo, porque el tiempo es el mismo, la actividad es la misma, pero hay una variable que la atraviesa de complejidad que tiene que ver con resolverlo en otro idioma. Entonces, ahí puede haber alguna modificación, como me meto en microbiología, pero no hay parásitos, así que no tengo nada. Está bien, no sé vos qué opinas, Caro, pero la complejidad del idioma sería un poco la comunicación con el grupo de la otra universidad, porque mucha, digamos, la bibliografía que se utiliza, que nosotros usamos para esta materia, en este momento de la carrera está en inglés. Está en inglés, ok. Entonces, lo que nosotros pensamos es la actividad de escritura, esa compartida, o cómo entender si realmente entendió. Eso es lo que nosotros pensamos cómo hacerlo, cómo chequearlo y demás. Bueno, pero a ver, ahí en ese caso se pueden armar como algún tipo de pauta con los propios estudiantes, o sea, desde el principio, ¿no? Bueno, cómo vamos a medir que esto funcionó y que nos entendimos, ¿no? Algún tipo de pequeña rúbrica, chiquitita, no muy compleja. Ah, está bien. Porque esta experiencia la pusimos en práctica en pandemia. Entonces, tenemos rúbricas de evaluación y todos los años como la vamos enriqueciendo en base a lo que los estudiantes van opinando o van un poco pidiendo qué cosas están, qué cosas no están, dónde se presentó la mayor dificultad. Eso nosotros lo tratamos de evaluar y de medir año a año en estos tres años, no sé si es mucho o es poco para este tipo de experiencias, pero bueno. Lo que no dijimos es que a raíz del primer curso que hicimos, la idea es comenzar con plantear la situación a partir de un ABP, de un aprendizaje basado en problemas. Que eso no lo habíamos hecho antes, nosotros planteamos siempre hipótesis y demás, pero comenzaríamos probablemente con una situación ABP. Que eso nos ayudaría en los dos lados, digamos. Bueno, muy bien. Tenemos un COIL en microbiología. Me parece que tienen... Me parece que tienen... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Bien. Me parece que había acomodo porque la secretaria viene del área de microbiología, que empezamos por microbiología. No quiero generar ahí un ruido en el sistema, pero... No le dejé. Están expuestas. No, me parece bárbaro. Preguntó si alguien más se atrevió a proponer algo en otro idioma o que pudiera nutrirse de estos comentarios que me parecen re valiosos. Yo temo a la comprensión auditiva. Esperábamos esa pregunta. Y unos minutos antes nos quedamos conversando con Pablo. Unos minutos antes nos quedamos conversando con Pablo. ¿Cómo sostenemos esta propuesta en el tiempo? Porque la asignatura se sostiene de hace varios años, pero la propuesta, porque lo que sería interesante que nosotros la pudiéramos ir llevando año a año, pensaba también en Andrea y de la curricular, cómo hacerlo. Entonces, en realidad lo que tendríamos que hacer es no buscar una sola contrapartida, que no fueran solamente una universidad de Estados Unidos, como en este momento la tenemos. Y sí sabemos que es posible relacionarnos con universidades chilenas o también uruguayas, y ahí la barrera del inglés no sería una limitante, y podremos probablemente sostener de mejor manera en el tiempo. Entonces, con Pablo comentamos al principio que deberíamos ver las ofertas de estas universidades latinoamericanas también, o ofrecer esta propuesta a otras universidades. Entonces, tener más de una opción para poder llevar adelante la propuesta, para que esto no quede solamente en un proyecto, sino que después podamos medirlo de algún modo. Ahí está. Y bueno, algo hay que perder. No, pero bueno, sí, sí, siempre va a tener un costo. Pero ahí podremos complejizar la propuesta. Sí, está bueno esto, la acotación que vos haces. No queríamos dejar de darle la oportunidad a los chicos que se desafíen en esto. O sea, sabemos que es algo que puede ser una barrera grande, pero bueno, facilitándolo de la forma de tratar de mezclar a los estudiantes con los diferentes niveles de inglés y que se apoyen entre ellos también. Y bueno, tener la posibilidad de contar con algún tutor de idioma que pueda mediar esas conexiones. Sí, sí. También. Eso que proponían, de que estuviera enganchado en distintos momentos, puede tener también distinto grado de complejidad. O sea, uno podría ir poniendo a prueba distintos grados de complejidad en la comunicación. Y esto sirve mucho cuando están con el mismo problema y lo resuelven en grupo. Digo, cuando pueden resolver estas dificultades de comunicarse con otro en grupo, eso los acompaña. Y no terminarán siendo bilingües probablemente, pero terminarán manejándose en un segundo idioma desde lo disciplinar. Bueno, yo soy docente de lengua y se me ocurre quizá plantear esta propuesta a las profesoras que dan inglés en la facultad de ustedes. Qué propuesta interesante de inglés con el contenido de ustedes. Entonces, me parece, miren qué interesante sería. Entonces, que trabajar desde... Claro, quizá tutor, o sea, y entonces ver cómo se podría trabajar. Soñemos, podemos soñar acá. Soñemos gratis. Claro, entonces pensaba, digo, esa podría ser una alternativa. Sí, a través de la idea, en vez de cobrar un usuario en inglés, cobrar un usuario en su propio orden. Exacto, esa es la idea. Gracias por... O tal vez preparar al estudiante un poco, uno primero yendo a cuando le dan inglés 1, inglés 2, lo que sea, y después lo recibís, claro, después lo recibís y abordás el código. Bueno, primero, quiero decir algo, a mí también me pareció que la propuesta se enfoca solamente en el idioma. Y eso me preocupa en el sentido de que cuando uno piensa esto de la internacionalización y, bueno, todo lo que hemos venido escuchando en los distintos encuentros, nosotros, en realidad, las competencias que uno espera que el estudiante desarrolle son muy amplias, ¿sí? Pero sin perder el foco o el eje de qué pretendemos de ese microbiólogo que se está formando. ¿Está? Entonces, a veces, a ver, lo digo en el sentido que uno se embala en este tipo de propuestas y otras que nos animamos a hacer y nos enfocamos mucho en esto en lo metodológico, en cómo hacer para que el chico se comunique, en este caso, en particular, y perdemos quizás el foco de lo que significa la conexión de ese chico, pero también desde el contenido. ¿Qué significa mirar un mismo contenido en dos escenarios totalmente diferentes? Eso por un lado. Y después, con respecto al inglés, a ver, el inglés que nosotros tenemos en la carrera es un inglés que nos permite comprender textos disciplinares. ¿Está bien? De ahí a la comunicación hay una distancia enorme. Muchos chicos lo hacen por otra vía, ¿sí? Porque sabemos que el profesional microbiólogo es una competencia que, en muchos casos, dependiendo de dónde se desempeñe, la necesita. Pero no es una, digamos, la carrera no ofrece una formación en inglés con ese nivel de complejidad. ¿Está bien? Entonces, por ahí el hecho de que no sea justamente la barrera el tener que comunicarse en ese idioma. Sí me parece, Laura, está bueno lo que vos propones de ver otras opciones, ¿sí? De como un primer acercamiento a la propuesta, empezar con quizás universidades que hablen. Bueno, claro, no quiero decir que no se pueda hacer, pero es un poco lo que me parece que a veces va a insumir, como dice el doctor, mucho tiempo, ¿no? Porque lo sabemos, sabemos que a nuestros estudiantes les lleva tiempo leer un paper, más allá de que están familiarizados con el idioma. Les lleva tiempo interpretar su disciplina en ese idioma, más allá de que hay muchos textos a lo largo de la carrera con los cuales se enfrentan. Bueno, yo había propuesto algo en epidemiología y, bueno, por ahí vos podrías decirnos, quizás se podría hacer algo por trayectos o por materias optativas, quizás algo en conjunto. También sería, me parece, otra opción donde no solamente sea una materia, sino que donde se puedan intercambiar conceptos y trabajar juntos entre dos materias, quizás. Y en las optativas quizás son los alumnos más grandes y son, o sea, tienen otra formación. Bueno, no, porque estaba pensando y uniendo lo que decían. Es cierto lo que dice Andrea, adquirir una competencia comunicativa no se adquiere de un momento a otro y el inglés, son ingleses técnicos y de dos años y que apuntan a otras habilidades. Pero tal vez pensando en esas habilidades a las cuales apuntan el inglés, ver el producto que ustedes quieren, porque a lo mejor no pueden hacer un intercambio comunicativo, pero por qué no hacer un paper colaborativo, si lo que se desarrolla o un informe, si lo que se desarrolla son las competencias escritas. Entonces, ahí darle la vuelta, que sea en inglés, pero que desarrolle esa macro habilidad puntual y no las otras tres restantes. Respondiendo, Andrea, un poco al perfil, y ahí yo no estoy tan de acuerdo con vos, porque es una asignatura optativa. Esto no es para todos, no todos los estudiantes están obligados a hacer esta actividad. Ellos van a optar a hacer esta actividad en ese periodo corto, que sí, es verdad, el idioma no solo lo planteamos de un primer momento, pero no es la limitante, me parece a mí. Tampoco se pretende que, digamos, que va, a ver, un poco pensando en las primeras, por qué internalizar, internacionalización, para qué y cuáles son las habilidades. Yo lo pienso un poco más en lo que va a ganar este pequeño grupito de estudiantes que aceptó hacer esta propuesta o que le interesó hacer esa propuesta. Y eso no sé si va en desmedro de lo que sería el perfil del grupo de microbiólogos en general. Sería un aporte más al perfil de la carrera. Eso es lo que nosotros pretendemos desde nuestro humilde lugar y desde estas ideas que son pedías locas. Una cosita chiquita para aportar, creo que sirve a la temática y a la propuesta de ustedes. Una, esto que vos dijiste del aula común que deberían compartir, eso es un inconveniente, por eso que, bueno, nosotros un poco de la Facultad de Ingeniería impulsamos una idea que es justamente asociada a que un montón de países utilizan una plataforma determinada y entonces, claro, bueno, es Moodle, digamos. Entonces, Ingeniería va por eso, digamos. Utilizar Moodle por esa misma razón, porque en los países con los que los vinculamos la gran mayoría lo utiliza, por lo tanto eso nos facilita. Tiene una traducción en 120 idiomas, Moodle, así que no es problema, vos escribís de una forma, del otro lado sale de otra. Y después, cuando vos estás haciendo una videoconferencia o una clase en vivo y demás, tiene subtítulos. Por lo tanto, hay muchas barreras que se subsanan con las tecnologías, digo, y hay que aprovecharlas. A eso es a lo que voy. Porque uno, igualmente, la habilidad de la comunicación está, el pibe del otro lado va a querer escribir un poco en Spanglish, este de acá también, y más o menos se van a terminar comunicando. Digo, van a poder interactuar los estudiantes, más allá de que con el docente también lo escuchan y van leyendo, y un poco entre lo que escuchan y lo que leen, estamos acostumbrados a las películas, bueno, en general. Y el contacto, lo que vos dijiste también antes, hay una cuestión que uno tiene sin querer, digamos, hace esos contactos entre estudiantes y estudiantes que después se abordan, che, me recibí, me voy a Estados Unidos porque me voy a vivir un mes con el pibe este que conocí, y bueno, entonces ya le das otra oportunidad, a esos estudiantes le das otras oportunidades. Por eso yo, más allá de todo, las dificultades idiomáticas, yo creo que hay que tratar de suplirlas con tecnología. Está al alcance de todos, nos hemos acostumbrado, vamos a aclarar la parte positiva de la pandemia que nos ha dejado. Han evolucionado con más fervor, digamos, las tecnologías en ese sentido. Aprovechémosla, digo, es eso. O sea, están más, a lo mejor, familiarizados de lo que nosotros pensamos, como un acercamiento más. Yo no dejaría sin la posibilidad de que tengan ese contacto con otros estudiantes. Perdón, solo para cerrar, que se entienda el comentario. No, a ver, lo que yo te decía Laura, es que a mí lo, no, a ver, no digo que el idioma sea la barrera utilizando la tecnología. Lo que yo digo es que en la propuesta, en la propuesta, lo que sobresale es el idioma. ¿Me entendés? Bueno, no, no, a eso voy, a eso porque, digamos, no perdamos, más allá de que es una asignatura optativa y más allá de que el chico pueda optar por hacer esto o no, no perdamos de vista el profesional que estamos formando. O sea, ¿qué otras competencias le...? No, a ver, solamente, no, 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 no estoy diciendo que no, no es, primero que nosotros no tuvimos acceso a toda la propuesta. Lo que estoy diciendo es que no perdamos el eje y que el foco no sea solo el idioma. Nada más que eso. Bien, vieron que esto da para... Datela para cortar, datela para cortar. A ver, yo un solo comentario nada más. Son siempre iniciativas, o sea, pensemos que no resolvemos en un espacio microcurricular el mundo y sus alrededores. A ver, eso sí tiene que estar encadenado con otras situaciones, porque si no queda en un pequeño aporte. Digo, siempre estas son intervenciones dentro de una asignatura en un momento nada más. Entonces, por eso sí requieren una articulación, porque si no va a ser muy débil en términos de la isla. Sí, por eso digo, sí necesita como una articulación donde, bueno, si hay una decisión en términos de qué es lo que hay que avanzar, estarán los distintos aportes progresivamente que irán... Una de las metodologías más nuevas de la enseñanza del inglés, desde el inglés con fines específicos, es el docente, el co-teacher, o sea, no el profe de inglés divorciado del profe de biología o de historia. Pero como el profe de inglés no sabe de historia, no sabe porque no tiene esa formación, entonces esa es la última metodología, el co-enseñar con el otro. Entonces yo pensaba, como decían acá mis compañeras, qué bueno sería que cuando yo elijo el paper, que elijo el que me viene a la mente, el que pude conseguir trabajar con ustedes, en este caso leer ese paper, las actividades comunicativas, hacer ese producto. Entonces trabajo de manera muy motivadora, el alumno va a estar motivado porque necesita expresar eso en buen inglés, así que me parece excelente desde ese punto, desde el abordaje del idioma inglés, que no lo estamos haciendo, aunque sabemos que así debería ser del co-teacher, por la dificultad que se presenta de enseñar con el otro. Es muy complejo, entonces hacemos algo más fácil, que es estar en nuestra islita enseñando. No, porque yo soy microbióloga y soy profe italiano y la profe es profe de portugués y es economista. Entonces tal vez no está tan disociado como uno piensa, porque acá estamos nosotras como ejemplo y que venimos en representación de humanas y ella es de la Facultad de Ciencias Económicas y yo egresada de la Facultad de Ciencias Exactas. Así que no es algo tan alejado, habría que buscar o ver algunas otras opciones, pero bueno, si necesitan el mes de inglés, portugués, italiano, chiciamos. Aquí estamos. Bueno, yo soy la profesora Soledad Fontana, bueno, Iris, que todas la conocen, y la primera que ustedes ven ahí es Cristina Bertolo, que es la profesora responsable. Si vos querés pasar, Meli, a la siguiente, es así. Nosotros planteamos este proyecto como una réplica de algo que ya se hace en la facultad, en el departamento, en el 2020 se hizo el primer tándem, en el 2021 el segundo, y ahora se acaba de hacer el tercero, en el marco de las tres lenguas, lengua francesa 1, 2 y 3. Perdón, 2 y 3. Cristina Bertolo es la responsable de la lengua francesa 3, ellos lo hacen durante todo el año de lengua 3, por una cuestión de nivel de lengua, la carrera es la carrera, no está la carrera, sí, técnicatura en lenguas, ellos tienen como materias obligatorias 3 francés y 3 inglés, y después en tercer año tienen italiano optativo, portugués optativo, o alemán optativo, que la profesora estaba recién ahí, pero tuvo que retirarse. El tándem se aplica en esta materia, que tiene una duración de 26 semanas, la profesora responsable es la profesora Cristina Bertolo e Isabel Cuco, y ellos han tenido muy buen resultado, porque justamente el foco acá, a diferencia del de ustedes, es la lengua. Ellos, con este tándem, que ya les vamos a explicar bien cómo está planteado, el alumno tiene como un doble rol de aprendiente al momento que tiene que interactuar con su tándem francés, y experto cuando tiene que interactuar con su tándem francés, pero en español, porque los estudiantes de la Universidad de Poitiers de Francia son estudiantes de distintas carreras que optan como materia español-lengua extranjera, y nuestros alumnos tienen francés como lengua extranjera. Entonces, ahí es donde vemos, vamos a mostrarles la próxima, Meli, la definición que nos interesa que ustedes tengan en cuenta. La palabra tándem es definida por el diccionario de la Real Academia Española como bicicleta para dos personas que se sientan una tras otra, provista de pedales para ambos. Esta idea de instrumento usado para colaborar en un mismo objetivo, en este caso el aprendizaje de la lengua, ha sido tomada para nombrar el encuentro entre dos personas que se apoyan mutuamente en el aprendizaje y la práctica de una lengua extranjera. En el caso de los franceses, español, y en el caso de los argentinos, francés. Bueno, la idea sería replicar esto que ya se hizo y que se puede evaluar, bueno, si bien es poco tiempo, pero se puede evaluar como una propuesta exitosa en las lenguas optativas, como mencionó Sole, que son italiano, portugués y alemán. La duración de la propuesta de trabajo que nosotros planteamos es de cuatro semanas. Y en el trabajo, en estos trabajos que ya se hicimos, porque, bueno, tenemos esa ventaja, podríamos decir que ya se ha hecho, entonces, bueno, ahí se pudo observar que entre la sexta y novena semana de esa asignatura, ¿sí?, las docentes consideraban que era el mejor momento para realizar este tipo de actividades, ¿sí? Entonces, bueno, francés y español, como ya lo dijimos, ya se está implementando y la idea sería implementarlo en portugués, italiano y alemán. Y, bueno, las competencias, habilidades que se pueden promover son todas las que habíamos estado hablando y las que nos propusieron en el cuadro. Nosotros solamente agregamos el tema de autonomía de trabajo, creatividad y colaboración porque se les va a pedir a los estudiantes evidencias, ¿sí?, de este trabajo, que ya ahora vamos a ver cuáles son y, por lo tanto, van a, estas cuestiones de la autonomía de trabajo se ponen en juego. Y, obviamente, todas las otras que se nombraban, que como están leyendo ahí. Sí, como apoyo a la implementación, es necesario que estos convenios con las universidades, ¿sí?, que probablemente existan, pero ahí es donde decimos, bueno, y si existen, ¿dónde están? O los docentes, ¿cómo nos enteramos de esto? Porque, evidentemente, si hay, todo este taller, todo este seminario se hizo porque ya se está pensando en. Y, bueno, y ahora nosotros, los docentes, los simples docentes, ¿cómo nos enteramos de? ¿Sí? Probablemente existan. De hecho, por ejemplo, averiguando, bueno, en microbiología, hace años había convenios con universidades italianas. Cuando estuve preguntando a algunas chicas microbiólogas, me dicen que ahora ya no están más. Con portugués hay convenios con la Facultad de Agronomía Veterinaria, ¿no? Y de Ingeniería también. Bueno, pero ves que quedan limitados a ver si, ah, yo conozco a la profe de tal, ¿por qué no le preguntamos? ¿Sí? Esto... Sí, perdón, Meli. La nómina de convenios con universidades extranjeras hay 200, data de 200 universidades, y el registro está entre la Secretaría de Comunidad de Comunidad Internacional y la licenciada. Claro, que ahí ahora está, por ejemplo, la de Macherata, que se hizo el año pasado, con italiano. Pero bueno, ahí... De reflotarlo, claro. Claro, sí, pero tal vez habré que... Claro, sí. Claro, sí, pero ahí también está la vigencia. Pero, por ejemplo, hay algunos que ya han dejado decir, bueno, y el contacto directo es ahí también algunas... Algunas cuestiones que no son, no es una crítica, sino uno pensando ahí que hay unas cuestiones que tal vez habré que aceptar, y tal vez entre... Y nosotros, mirando a nosotros mismos como docentes, y bueno, a ver, toda esa información ya sabemos que por lo general está. Hay que ver, de buscarla, hay que organizarnos. O también tiene que ser una crítica, ¿eh? Claro, sí, sí, no, pero digo, pensándolo en ese sentido, y bueno, a ver qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿No? Ah, me da el punto que falta de sistematización y propuesta de disposición de esa información grandiosísima para todo el tipo de cosas, y que tendremos que pensar en esa forma... Ah, bueno, tal cual, bueno, pero por algo se empieza, sí. Se está trabajando, claro, sabemos cuándo va a estar realmente vigente, pero esto que vos decís, hoy por hoy uno ve un texto muy reducido, bueno, va a poder tener la posibilidad de entrar, a verlo, y ahí te sacas todas las dudas en el sentido de... ¿Está en contacto? ¿Alguien firmó de otro lado? Claro, tal cual, sí, aparte más vale hecho perfecto, después uno con el tiempo va a ir, sí, sí, aceitando todas estas cuestiones. Si podés pasar, por favor, la otra. Bueno, nosotros en este espacio colaborativo, la idea es que acá sí desarrollamos las cuatro macrohabilidades, porque estamos hablando de cursos de lengua, ¿sí? Entonces, los estudiantes de las universidades, la idea es que ellos se sincronicen y trabajen, o sea, hacer los contactos para favorecer estos encuentros, pero al tratarse de hemisferios diferentes, o sea, el tema también de la cursada, de la cantidad de horas que tienen los chicos acá, las que tendrán allá, que cada estudiante, o sea, el grupo de estudiantes, ese tándem de estudiantes de forma autónoma, ¿sí?, logre hacer esos acuerdos y si no se logran hacer esos acuerdos, estaríamos los docentes para acompañar ese proceso. Y uno se podría pensar, bueno, ¿cómo te das cuenta cómo haces el monitoreo? El monitoreo va a ser, bueno, teniendo un aula también en un lugar colaborativo, que podría ser un Moodle, o también eso habría que ajustarlo con otra universidad. En el ejemplo este, utilizan la plataforma de la Universidad de Poitiers, de la de Francia, habría que hacer esos acuerdos o acordar ese tipo de cuestiones, pero además uno tiene para monitorear las evidencias, ¿no? Por supuesto que no vas a esperar hasta el final de esas cuatro semanas para decir, no, no tengo ninguna evidencia, se haría semanalmente, pero se puede monitorear, ¿sí? Y la parte evaluativa, es decir, todo este proceso de aprendizaje, cómo lo vamos a evaluar, va a ser también con este producto que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, ¿qué se les va a pedir? Y, por ejemplo, como nosotros estamos hablando acá, la experiencia, repito, se hizo en francés. En francés logran un nivel B1. En las lenguas nuestras logran un nivel A1, ¿sí? Entonces, un nivel A1 es un nivel básico, un nivel de acercamiento a la lengua, pero que les posibilita hacer este tipo de tareas, ¿sí? Pero, a ver, perdón que interrumpa, pero confiamos que esto puede ser como una actividad motivante para que a pesar de ser un A1, por ejemplo, en el caso del español, que son hispanohablantes, y el ser español una lengua vecina con el portugués, quizá esto puede ser como un factor motivante para que los ayude a... Sí, alentarlos a ir un poquito más de ese nivel A1, 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 Piu. ¿B1 es francés? Sí. ¿Y B1 el no es piu? No, no, en el... No, el nuestro, en el... Claro. Sí, sí, hablando de niveles del cuadro común europeo, el B1 es el que te exigen para las universidades europeas o para la ciudadanía italiana, para los cónyuges, se está exigiendo ahora un nivel B1. Ese nivel, el nivel B1, los estudiantes de la tecnicatura en lengua van a tener... O sea, ese es el objetivo, que llegan a un B1 en francés e inglés. Pero en estas optativas, como son italiano, portugués y alemán, logran un nivel A1. ¿Sí? Tal vez ahí me expresé más. Entonces, bueno, las actividades son realizar una presentación de la ciudad en cual viven en un video de no más de cinco minutos y para eso va a requerir el intercambio entre ese tándem. Y otra de las actividades que se le pide es realizar un documento audio también de no más de cinco minutos con el tema cuentos, leyendas y tradiciones de tu pueblo, ciudad, región o país. Claro, entonces, exacto. O sea, que ahí estaría la cuestión intercultural. Pero no es algo... O sea, que nosotros, cuando lo damos ahora aparte, lo dejamos de lado. O sea, la cultura atraviesa. O sea, y está atravesada por la lengua. No es algo que no deja... Que se deja de ver. ¿Sí? Siempre se está asociando. Y, bueno, ahí están los datos de qué se va a hacer en cada una de las semanas. Y, bueno, y todos los recursos a disposición, los recursos tecnológicos, como habían comentado, que esos son los que tenemos que aprovechar. Sí, ya que los tenemos. Más que nunca ahora vamos a favor con el tema de la pandemia. Todo el tema, el WhatsApp, Telegram, Skype, Internet, que a ellos les gusta tanto. Entonces, cada uno con su stand en francés encuentra en el momento para hacer esos intercambios. Y como bien decía Iris, todo tiene que quedar documentado. Se hace un class... Las profes de francés, ¿no? Hicieron un classroom donde ahí tienen que dejar la evidencia, porque tiene que haber evidencia de esos intercambios para llegar al producto final, que es el audio. Bueno, eso sería todo. Bien. Bien. A mí una cosa que no me quedó... Las profes de francés ya hacen coin, o sea, con Poitier. Sí. No es colgado en sentido moral, está el convenio y demás. O sea, está hecho porque fue buena voluntad de las docentes de acá, de los docentes de Poitier, que se conocieron cuando en el 2019 estuvo el congreso este del CELU, y ahí conocieron este francés, conoció a las profes de francés, miren lo que son los contactos, y conoció a las profes de francés, y así empezaron, entonces empezaron en el 2020, en el 2021, 22, y ahora en enero de este año parece que se está por hacer el convenio, una de las profes de acá va a viajar a Francia para ver si se puede hacer la movilidad del docente. O sea, está como... El proyecto está para hacerlo, digamos, en un marco, con un convenio y demás. Pero que se hace, se hace, claro, no está enmarcado, digamos. Sí, 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 por eso, por eso nos anotamos con Cristina, con Iris, porque nos súper interesó, igual que Anke, que es la otra profesora de alemán, Magda, que es la profesora de español, nos interesó un montón, justamente porque ya hace tres años que se está haciendo este tándem, y nos pareció que, bueno, que como que cerraba bárbaro, entonces cuando nos enteramos del taller, dijimos, es el momento para... También acá en la universidad, yo no sabría a qué nivel va a estar, pero en el 2019, se abrieron cursos de lenguas extranjeras para la universidad, sí, tanto para estudiantes, para docentes, para no docentes, y la idea era continuarlo en el 2020, bueno, el tema de la pandemia y otras cuestiones que no manejo, han hecho que eso se vea ralentizado, pero sí está como proyecto, sobre todo para el tema para favorecer la movilidad, porque ahí también, o sea, si un docente sabe que va a ir a una universidad italiana, va a tener un interés enorme en por lo menos llegar a un nivel a uno, que esa es la idea, así que ojalá se pueda realizar. Hay una cuestión que cuando uno se mete con tecnología, hay que hablar con la gente que entiende tecnología, yo no lo soy, pero si escucho, es lo que entienden. Tiene un repositorio, o sea, todos necesitan un repositorio, el de acá también, es local el repositorio, vos podés tener Moodle con todas las plataformas que vos quieras y ponés un repositorio local, te dejan, no es que no te permiten hacerlo, o sea, uno puede tener todo el backup de todo lo que tiene en un repositorio local. Ahora, en términos tecnológicos, no conviene, tenés que tener una computadora grandota así musculosa para guardar todo adentro, te conviene pagar una nube y la tenés ahí. ¿Miedo a eso? Tendríamos que tener todos, sino porque todos tenemos en la nube, o sea, perdemos todo. Hay que confiar, digamos, porque si uno se va en lo físico... pero nos vamos a la cuestión más política de la cosa, no tecnológica, nos vamos ya a una cuestión de decisiones, digamos. Yo creo que quería aportar a lo que hablaron ellos, sí, sí, digo, podemos charlar un montón de todo eso, pero capaz que es en otro ámbito. Lo que decían, a mí lo que más rescaté fue lo último que pusieron de que el videíto ese de contando un poco las cuestiones culturales del país me parece excelente. Y hay otra cuestión más que voy a poner particular, la denotamos, o la denoté yo ayer, la necesidad de los estudiantes de conocer cómo es el sistema de estudio de la otra universidad, o sea, no solamente la cultura de ese país, sino cómo es el sistema de estudio. Ser estudiante de allá, cómo es todo eso, el alcance que te da, el título mío, cómo andaría allá, el de allá, cómo andaría acá, bueno, esas cosas, digo porque ayer tuvimos, no tuvimos un espacio core, tuvimos estas primeras experiencias para empezar a vincularse y empezar a trabajar en conjunto con Pierre, con Francia. Ayer fue una actividad, duró tres horas, algo cortito, pero lo técnico pasó a un segundo plano, o sea, la actividad era técnica, una tecnología, claro, lo atravesó, había una cuestión que era tecnológica, nosotros no teníamos ese equipamiento, era mostrar un poco cómo funciona, las variables, los parámetros que trabajan, todo técnico, ahora, eso fue en una hora y después fueron dos horas de toda la charla de cómo es la universidad allá, ellos lo que nosotros vemos en un cuarto lo ven en segundo, por qué, no entendían por qué, cómo lo trataban a eso, bueno, toda esa cuestión, claro, perdón, no, estudiantes de allá no, discúlpenme, por eso ahí es donde uno dice, che, esto estaría riquísimo con estudiantes de allá, ¿sí? para que después queden, no, por eso, esto no fue un espacio de COI, no fue nada de eso, claro, por eso digo que le faltó un montón, este es un primer acercamiento a una actividad, digo, por eso que no la presentamos como nada, digamos, nada más, pero digo, es una primera, y lo que sí surgió ahí es esa necesidad de conocimiento del sistema de estudio más allá de lo cultural, digo, esa cuestión por ahí cultural es un poco la pueden tal vez satisfacer mirando, si les gustan las películas francesas capaz que se enteran un poco cómo es, bueno, todo eso, pero, cómo es estudiar allá, bueno, lo contó un profe, estaría bueno que lo cuente un estudiante, digo, de allá, pero esas cosas que te empezás a dar cuenta que eso aporta un montón más allá de la cuestión del conocimiento disciplinar tal cual. Esto es lo que se ve, pero lo que no se ve es muchísimo más quizás que no se ve. Claro, y por ahí es bueno de notarlo, digo, que eso sucede, digo, ¿no? Pero en realidad una de las cuestiones más ricas es justamente esto de la autonomía de los estudiantes, es decir, cuando ellos se juntan, porque si está mediada por un docente, puede llegar a bloquear la comunicación, entonces la idea es que ellos empiecen a comunicarse y a resolver. Si hay un bloqueo, ahí está, está uno como para asistir y para tratar de también solucionar ese inconveniente, pero si no, la idea es que fluya y que ellos se comuniquen y que ellos logren acuerdos entre ellos y ahí es donde está la riqueza de todo. Bueno, había que contar unos seis minutos, pero creo que eso es... Y justamente en eso, en la autonomía, es donde también viene la cuestión de aprender a utilizar herramientas. Yo no me dejo de asombrar con pavadas, digo, pero que uno ponga a alguien que habla y después el teléfono me lo traduce y me lo dice a mí, está bien, hay un desfasaje de 30 segundos, de 20 segundos, nada, digamos, podés hacer una interacción completa sin saber el otro idioma. Lo mismo que escaneás y te va traduciendo en vivo, digamos, lo que estás viendo con la cámara, digo, los chicos se terminan resolviendo, digo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, lo resuelven. Cuando uno se mete en el medio por ahí lo rompe un poquito, digo, pero... Yo insisto que la cuestión idiomática no es una barrera que impida hacer este tipo de cosas. Lo hicimos nosotros antes con un francés, con un inglés que no era de ese nivel y fuimos y volvemos enriquecidos con la parte de la intercultura en la educación. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el producto que se necesitan? El producto final, el producto final y el objetivo. Eso es la clave, después ves, pues si vos a uno a uno le vas a pedir que redarte un informe y probablemente no lo puedas lograr, pero si vos le decís, bueno, háblame de tu familia, háblame de cómo vas a la escuela, háblame de qué haces, qué haces en la universidad, te lo vas a poder contar. Entonces se trata de hacer un input P1, o sea, que puedan saltar esa barrera, pero no le pongan la barrera acá alta porque no le va a poder saltar ni acá abajo porque no va a tener interés. Ponerle algo que lo desafíe y que lo pueda, ahí quedó seguro que lo pueda llegar a lograr. Para cerrar y ya para darle la palabra a la próxima profesora, mencionar esto, de que estas experiencias que existen pero que no están totalmente documentadas se pierden, o sea, eso, la experiencia del tándem que hoy existe, que la estamos conociendo todos acá, necesita de una institucionalización, ¿no? Y de una formalización. Porque si no, claro, es una iniciativa creativa, bueno, uno como docente siempre saca, pone, hace... la réplica para que otras carreras que no tienen nada que ver con lengua puedan decir, uy, pero mirá que piola pensarlo en esa clave para desarrollar determinado aspecto intercultural, o sea, tal vez, no desde la lengua, pero si no, replicado en otro, desde otro lugar. digo, esa es parte, ¿no?, de que esté institucionalizado y de que haya una definición política en términos de internacionalización curricular y que todo eso esté conectado. Pero bueno, profesora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a variar un poco de temática, nos vamos a la abogacía. Bueno, la gran pregunta, la abogacía, el derecho que desde la enseñanza tradicional del derecho, desde un paradigma fuertemente disciplinar, lógicamente lo pensamos en términos locales, exclusivamente locales. Entonces, surge la pregunta ¿cómo es posible plantear una experiencia de internacionalización desde el derecho? Bueno, hay varias razones. Entre ellas, el cambio de paradigma que se está dando en la enseñanza del derecho, la mirada intercultural, porque el culturalismo jurídico precisamente es una formación, una construcción posterior a esta mirada fuertemente disciplinar. El objeto de estudio, el derecho, es un objeto cultural, por lo tanto, no podemos estar ausentes en esta posibilidad de la internacionalización y principalmente ampliar el campo desde la mirada de la formación profesional, la formación profesional del abogado, que ya no es más el abogado litigante exclusivamente, sino también un abogado que va a desempeñarse en términos de mediación, en términos de acceso, que es el gran desafío en este momento, pensando el derecho no solo desde el litigio y no solo desde lo público, sino también desde el acceso a la justicia. Estas cuestiones son, por supuesto, atravesadas por cuestiones culturales, es decir, no podemos despegar esa mirada. La experiencia que pensamos, yo estoy sola porque en realidad siempre estoy buscando nuevas alternativas y vengo de jornadas con colegas de jornadas de derecho donde en las comisiones de enseñanza aparece fuertemente esta experiencia COI, principalmente en colegas chilenos, se está desarrollando mucho y también en universidades cercanas como la UNCUYO. Entonces, en conversaciones con colegas aparece esta idea y luego apareció la posibilidad de cursar este espacio. Entonces, pensamos en la cátedra y empezamos a conversar en términos de internacionalización y miramos lo que estamos haciendo, que es una enseñanza en una asignatura de tercer año, derechos sustantivos, derechos reales, o sea, no tiene mucha internacionalización si lo miramos desde la perspectiva tradicional. Si lo tiene y ampliamente y se nos abre una enorme horizonte, si lo miramos desde esta perspectiva que les estoy diciendo. Y hablar de diálogo de fuentes. Hoy, el derecho no es solamente el análisis de la ley. En la formación del abogado, como ya decía antes, aparecen las otras fuentes del derecho. Nosotros, cuando abordamos el aprendizaje de este elemento cultural, no lo hacemos exclusivamente desde lo legal, sino también utilizamos la jurisprudencia que es el decir de los jueces y la doctrina que es el decir de los estudiosos del derecho. De esa trilogía aparece la construcción del conocimiento en la formación del abogado. Bueno, nuestra experiencia está propuesta en función de lo que ya venimos haciendo, por lo tanto, es agregar esta otra perspectiva, esta otra mirada. La duración de nuestra asignatura es, la enseñanza es cuatrimestral, primer cuatrimestre, tercer año, 15 semanas, 6 horas semanales de dictado. Se realiza con una propuesta teórico práctica. Entonces, utilizamos mucho la herramienta del caso práctico, no en sentido de la enseñanza en Harvard, sino el caso práctico argentino, es decir, la lectura del fallo, la deconstrucción de un fallo, que es un texto jurídico específico donde estamos buscando permanentemente en esa lectura la deconstrucción del código, porque los jueces escriben de una manera determinada, el hecho fáctico y donde está el conflicto, el nudo conflictivo y a partir de allí empezar a analizar en términos de resolución judicial en función de la aplicación de la ley y, por supuesto, la doctrina. Eso es más o menos la dinámica de trabajo en la propuesta del aula. Vamos a la segunda. Aproximadamente tenemos 80 estudiantes, eso me olvidé de decirles y esa es la principal preocupación que tenemos para implementar la experiencia, el número de estudiantes. Bueno, el tiempo sería de cinco semanas y las competencias o habilidades estuvimos agregando algunas. Articulación, teoría práctica, desarrollo de argumentación que es nuestro norte permanentemente y resolución de situaciones problemáticas. Entonces, le fuimos incorporando otras que también encontramos en nuestras propuestas actuales. Dentro del perfil del egresado en el plan de estudio de abogacía de la carrera de acá de la Facultad de Ciencias Humanas, tenemos distintos contactos en ese perfil en relación a las competencias y habilidades. Están de manera explícita algunas y de manera implícita otras. No vamos a detenernos a leer demasiado esto. Vamos a la próxima. Bueno, esto simplemente es un collage como para poder entender lo que pretendemos hacer. Por un lado, yo tengo la posibilidad que me permite lo disciplinar. No es local lo disciplinar. Viene de hace muchísimo tiempo. Viene del derecho romano. Todos los ordenamientos jurídicos actuales están basados en el derecho romano, incluso el sistema inglés. Por lo tanto, a la base de todos los ordenamientos jurídicos mundiales tienen esa posibilidad y esa misma raíz. Las instituciones jurídicas que hoy tenemos vigente y que nos regulan la vida de todos nosotros surgieron en la misma matriz que es el derecho romano. Por lo tanto, hay un primer punto y muy interesante para poder avanzar. La institución jurídica se selecciona. ¿Qué significa institución jurídica? Por ejemplo, propiedad. Entonces, seleccionamos una institución jurídica, miramos distintos requisitos de la propiedad y buscamos fallos en función de cómo se viene aplicando frente al conflicto determinado. Entonces, cómo se resuelve ese conflicto. Eso sería el qué. y acá hay una tarea muy fuerte en la propuesta que estamos haciendo, que traemos, desde la planificación y el trabajo colaborativo en los equipos docentes. Lo pensamos en términos de instituciones latinoamericanas primero, pero el desafío también estaría en otros idiomas. ¿Por qué? Porque nuestra reincambra es europea, continental europea. Entonces, sería muy enriquecedor avanzar hacia eso y el plan de estudio lo permite porque tiene distintos idiomas. Está pensado en términos de la incorporación, por supuesto, el idioma mirado, como decíamos recién, desde lo técnico, ¿no es cierto? Pero pensado desde el portugués, desde el alemán, desde el italiano, que son las lenguas madres también, donde se van desarrollando los grandes cuerpos teóricos de construcción jurídica. Segundo, pasamos al cómo. Lo haríamos en un diálogo de fuentes. El diálogo de fuentes significa interrelacionar estas tres fuentes que yo les digo para el abordaje de una situación problemática fáctica que se da entre Juan y José. Lo que vemos todos los días, el famoso choque de carros en el Capitolio en Roma, el choque de automóviles en una esquina cualquiera de nuestra ciudad. Es lo mismo. Ley, jurisprudencia y doctrina. El diálogo se hace para una propuesta. ¿Cuál es la propuesta y cómo se trabaja en grupos? Y estos grupos serían, según lo que nosotros estamos planificando, estarían compuestos por estudiantes de los dos países. Ese diálogo estaría muy rico, pensamos, sería muy rico porque tendríamos que estar aplicando la normativa nacional y la normativa y en los puntos de contacto la normativa del país, del otro país con el cual haríamos la experiencia y por supuesto si se puede agregar doctrina, ¿cómo que no? Porque lógicamente la doctrina sí la utilizamos de manera internacional y alguna cuestión de jurisprudencia. La situación fáctica es lo que nos interesa resolver, por eso es resolución de situaciones problemáticas. Pero no nos quedamos en el cómo porque si no sería una solamente comparación, una mera comparación, muy rica la experiencia, pero pensamos avanzar hacia el para qué. Es decir, y ahí es donde aparece fuertemente, si bien está antes, aparece fuertemente la dimensión intercultural. Esa dimensión intercultural que sería una práctica profesional situada. Entonces, ¿cómo es el ejercicio de la profesión en el otro país y cómo es el ejercicio de la profesión en el nuestro? En esta mirada de lo que es la profesión del derecho, el profesional del derecho, con estos nuevos escenarios que aparecen con problemáticas emergentes, con problemáticas controversiales, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial y demás. Es decir, hoy en día tenemos nuestros estatutos tradicionales que están fuertemente interpelados. Entonces, es necesario ampliar la mirada, no quedarnos en el orden local. Bueno, avanzando en la próxima placa, sería más o menos las cuatro semanas, una diagramación muy sencilla. pensábamos en iniciar la primera clase con una apertura, actividades de apertura que serían para romper el hielo y en esto habíamos pensado precisamente en esta presentación de los distintos estudiantes de su realidad local. Entonces, con un pequeño videíto, una fotito, incluso citando a algún jurista relevante de su entorno, ¿no es cierto? Y de esa manera colocarlo en algún registro como puede ser un padre y demás y de ahí avanzar. Y por supuesto, sí, la primera semana estaría con un encuentro asincrónico ya fuertemente articulado, formación de los grupos de estos estudiantes. Estamos apostando a una autonomía que ya la tenemos presente muy fuerte en las experiencias actuales, en las experiencias del aula hoy. Y bueno, seguir obviamente con eso. Y esto del trabajo de par se vería muy enriquecido cuando le agregamos el componente internacional. Cuatro, bueno, el tema de los tiempos no es demasiado relevante. La segunda semana estaría ya un desarrollo más fuerte con participación más extensa desde el grupo docente porque sería la modalidad de trabajo. es decir, la presentación de la modalidad de trabajo que requiere de preparación previa. No es tan sencillo abordar la lectura de un fallo. Esto implica un trabajo previo que se viene haciendo en la práctica profesional desde el primer año en abogacía. Después de estos cambios que aparecieron a partir de la acreditación de la carrera. nosotros lo hacemos con una ficha de deconstrucción del fallo donde hay distintas cuestiones como puede ser el recorrido procesal que ha llevado este fallo, si es de cámara, si es de primera instancia, todas las cuestiones que hacen a lo técnico, jurídico. Y, por supuesto, después un encuentro también de trabajo. todas las semanas estarían pautadas con un encuentro sincrónico y un encuentro asincrónico. Que le llamamos asincrónico porque no estamos los docentes, pero después los estudiantes sí tendrían que articular sus tiempos y ver cómo encontrarse para ir avanzando. Porque el trabajo fuerte es la lectura del fallo, el análisis del fallo y una propuesta de crítica luego del debate. Es decir, ¿cuál es el resultado final de todo esto? Escribir con argumentación jurídica incorporando las tres fuentes que yo les digo. Ese escrito es producido por el grupo. Hay un trabajo colaborativo. Esto me permite también mirar la profesión en términos de trabajo colaborativo. Ya no es la profesión del abogado aislado, el abogado tradicional que trabaja solo, sino que tiene que trabajar con otros pares y tiene necesariamente que trabajar y pensar en términos de otras disciplinas. Es decir, es una mirada superadora, digamos, de lo que tenemos hoy. Bueno, simplemente la última son las otras dos semanas que nos quedan. El trabajo de los grupos fuerte está entre la segunda y la tercera semana y la cuarta semana sería la presentación de los grupos y la última actividad que tiene que ver con nosotros utilizamos rúbricas para las evaluaciones y actividades de metacognición al final para obtener las devoluciones de los estudiantes y en función de eso volver a planificar para que las cosas salgan mejor la próxima vez. Bueno, eso es todo. Gracias, profe. Bueno, muy claro el desarrollo. Aparte, interesante, como mencionó usted, profe, desde la abogacía hacer un planteamiento con estas características es disruptivo, es muy disruptivo, ¿no? Porque sobre todo cuando se discute o la internacionalización o los enfoques estos comparados o las convergencias curriculares dicen sí, pero en abogacía no, en historia no. O sea, hay determinados ámbitos que quedan pareciera que quedan exentos de estas discusiones. Así que le agradezco. Yo creo que es muy importante, la propuesta es muy interesante. Yo rescato un aspecto que creo que es trascendental que lo mencionó la profe. El tema de la autonomía y es por eso, o sea, son espacios que requieren, o sea, donde se pone a prueba la autonomía con mayor profundidad. Entonces, también, donde se insertan temporalmente también tienen una incidencia porque muchas veces en el primer año esa autonomía no está todavía desarrollada, tal vez es un lugar donde hay que poner algún dispositivo chiquito, pero esto tiene más efecto cuando hay ya un desarrollo por parte de los estudiantes para poder resolver entre ellos con el acompañamiento, seguir apoyando esa autonomía, pero la autonomía es muy relevante porque si no puede hacer fracasar una propuesta que está muy bien diseñada, pero que, claro, no tienen las herramientas como para poder interactuar realmente. tenemos dos interrogantes después de armar todo esto que no es tan difícil porque ya lo venimos haciendo, pero el interrogante principal es el número de estudiantes porque por eso pusimos cinco semanas, no cuatro, yo terminé antes, pero sería la quinta, sería el segundo grupo de presentaciones, nos va a llevar mucho tiempo eso y en términos de autonomía más o menos lo tenemos resuelto por la experiencia actual, es decir, la experiencia del aula de eso es fundamental, yo creo que a veces apoyarse en algo que uno ya tiene conocido, tiene transitado, es buenísimo porque amplía la mirada solamente o le incorpora todas estas habilidades blandas que nos permite esta experiencia que es buenísimo porque, vuelvo a decir, la cuestión es el cambio de paradigmas, estamos parados en eso, en las carreras de derecho luego de la acreditación, entonces, interpelamos fuertemente la formación no estaba la formación docente antes, perdón, y tampoco la formación profesional, es decir, no se formaba al abogado, solamente se le enseñaba cuestiones muy teóricas y fuertemente disciplinares, plantear esta experiencia desde una disciplina que es el derecho privado reales, es una disciplina de derecho sustantivo, no es procesal, quizás el procesal sería más fácil, a lo mejor, en términos de práctica profesional, esto es derecho puro, en teoría, grandes cuerpos teóricos, ahora, ¿cómo trasvasaron el derecho colonial, ingresaron a América Latina y hoy están vigentes, y cómo ingresaron a los derechos de habla anglosajona y hoy están vigentes, y son los mismos, ¿sí? Y es más, el código civil nuestro, fuente del código chino, renovado el año pasado, entonces, a ver, no podemos hablar o dialogar en términos internacionales o interculturales en el ámbito del derecho, pero totalmente. Muchas gracias. Sí, no, no, bueno, muchas gracias, profesor. Sí, estamos convencidos, nos ha convencido. Bien. Sí, sí, sí. ¿Con una pasión? Sí, 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 sí. Bien. ¿Un trabajo? Sí. Nos queda uno más. Ah, bien. Bueno, yo me voy a tener a los cinco minutos, porque lo hice bien sencillito. Bueno, en la materia, la carrera es lengua y literatura, profesorado y licenciatura en lengua y literatura, elegimos la materia que doy yo, que es el seminario de lingüística aplicada, donde abordamos sociolingüística, ¿sí? La línea de la sociolingüística. Básicamente, en esa disciplina, estudiamos las relaciones entre lenguaje y sociedad. el tema elegido fue la diversidad cultural en relación a la interculturalidad, por el hecho de que trabajamos en esta materia, por ejemplo, uno de los temas, además de la diversidad lingüística, de las variedades lingüísticas, es el tema de las problemáticas de las lenguas indígenas, por ejemplo. Entonces, nos pareció que podía ser por ahí. Pensamos en un trabajo de seis semanas con alguna universidad de habla hispana, México, Colombia, Perú, ¿sí? Por el tema del idioma también, o sea, la limitante también que de pronto tenemos. Yo, por ejemplo, no manejo otro idioma que no sea el español, entonces, lo pensamos desde ahí. Y por el tema de lenguas indígenas también lo pensamos desde ahí. Con encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas y la competencia, si bien todas las competencias que estaban nombradas en la tarea, digamos, son pertinentes, nos parecía que la más, digamos, la que engloba mejor era la conciencia sobre las diferentes sociedades multiculturales y diversas. Bueno, y simplemente lo que vamos a mostrar, digamos, en las diapositivas son las actividades en estas seis semanas con la competencia de cada una. En una primera semana pensamos, o sea, repito, pensando en la posibilidad de un trabajo con alguna universidad, México, Colombia, Perú, en una materia, si no es exactamente igual, que sea lo más semejante posible, ¿sí? A veces tenemos las mismas materias, pero con otros nombres. Entonces, pensamos desde ahí. Un primer encuentro sincrónico para presentar el proyecto entre estudiantes y profesores, el objetivo del proyecto y presentación de los conceptos básicos, como el de diversidad cultural o el de interculturalidad y una apuesta en común a partir a lo mejor de una lluvia de ideas, cuál es la idea central que puede surgir de ahí. Entonces, ahí la competencia que estábamos viendo es la participación activa en equipos internacionales de trabajo. En una segunda semana, búsqueda de ejemplos que aborden el tema de actitudes y prejuicios hacia la diversidad cultural en sus respectivos países, porque también es uno de los temas que trabajamos es de actitudes lingüísticas y prejuicios lingüísticos en lo que hace a la variedad y a la diversidad lingüística y cultural. Por eso lo pensamos de ese modo. Puede ser a partir de videos, artículos, experiencias de casos, documentales. Deberán sintetizarlo en una presentación, esa sería la idea de lo que tienen que hacer los estudiantes, trabajarlo en parejas, tanto a los estudiantes nuestros como a los estudiantes de la otra universidad, trabajar juntos para después poder presentarlo. Y la competencia es la conciencia sobre las diferentes sociedades multiculturales y diversas. En la semana 3, la presentación de esas producciones al resto de la clase en un encuentro sincrónico para poder compartir estas reflexiones y lo que cada uno pudo encontrar en videos o artículos o experiencias, testimonios también puede ser. Se irán haciendo comentarios e intervenciones para enriquecer la dinámica de la exposición. Los docentes harán una devolución formal a cada grupo en la plataforma virtual. Ahí entonces la competencia que se resalta es la comunicación intercultural. Después en la semana 4, el diseño de una propuesta de concientización sobre la importancia y valor de la diversidad cultural a modo de campaña reflexiva. Ahí sí tendrían que hacer un trabajo grupal colaborativo entre estudiantes de las dos universidades. Ahí la idea es que ya trabajen juntos, ya trabajados digamos los conceptos básicos y la búsqueda de ejemplos concretos sobre esa diversidad y esos problemas de la diversidad como los prejuicios, poder trabajar colaborativamente para hacer por eso a modo de campaña, como si tuviesen que hacer una campaña reflexiva sobre el tema. Entonces la competencia que resaltamos es el pensamiento crítico y el compromiso como ciudadano de un mundo globalizado. En la semana 5 la presentación de las propuestas en Padlet para una co-evaluación por parte de otro grupo de trabajo a partir de una grilla o una rúbrica que estaríamos dando los docentes de las dos universidades. Ahí destacamos entonces la participación activa en equipos internacionales de trabajo y en la última semana una jornada o sea tratar de cerrar todo esto que se viene trabajando en una jornada de muestra de las propuestas diseñadas por cada grupo. Esta muestra de cómo harían una campaña reflexiva de concientización sobre la diversidad y cerraríamos así entonces con un debate una reflexión colectiva una retroalimentación conjunta y bueno ahí se destaca como competencia el pensamiento crítico la participación activa y la conciencia y comunicación intercultural. Así que bueno eso a grandes rasgos digamos esa era un poco la idea. Bien bueno a ver se ve a ver se ve claramente como algo factible porque ustedes lo desarrollan y ahora es un planteamiento a desarrollar con otra institución o sea y eso siempre ayuda cuando el resultado de aprendizaje ya está y la metodología es diferente hay otra propuesta y esta propuesta lo que viene es a profundizar algún aspecto o a poner un poco más de luz sobre uno que otro pero ahí el peligro es cuando uno se entusiasma demasiado y mete cosas dentro de como bueno como puede inventar cada uno dentro de la asignatura digo lo que pasa que es un compromiso mayor porque esto implica cuatro semanas o seis semanas si eso ya está es el reemplazar una propuesta didáctica por otra eso es una propuesta de aprendizaje diferente más creativa si uno quiere que insisto que profundiza algunos aspectos más que otros y entonces es desde ahí no para sumar digo ahí hay un punto que es importante porque hay que pensar que en el tiempo el tiempo tiene que estar siempre presente detrás de nuestras planificaciones en general y sobre todo con los coins porque llevan a los estudiantes les lleva tiempo o sea hay un ejercicio un poco pero bueno está también el beneficio lo que no puede decir es que sea algo que triplique lo que eventualmente podría suceder porque entonces ahí sí y sobre todo con 100 estudiantes oyentes estudiantes se nos puede montar ahí un lío importante digo con 10 es más sencillo estos cuántos estudiantes tenían en aproximadamente 15 bien no porque dentro de las propuestas hubo propuestas dentro de las que como no podíamos ver todas hubo propuestas en las que el COIR bueno la asignatura donde se proponía tenía 350 estudiantes dentro de bueno como van a quedar compartidas digo son desafíos bueno es como dar clases con 350 qué vamos a decir digo el tema del número de estudiantes es complejo pero también hay otra cuestión que hablábamos recién cuando uno está acostumbrado a trabajar con masa digamos con muchos yo tengo 200 300 a veces en primer año que es derecho romano la otra materia por eso yo le hago la publicidad y 80 aproximadamente en tercero yo cuando veo cursos tan chiquitos es que me pierdo porque me acostumbré a trabajar con números y bueno quizás ese caudal de experiencia nos pueda ayudar a resolver estas cuestiones cuando uno le agrega otros estudiantes habría que ver también de qué números estamos hablando del otro lado y dónde está ubicada la asignatura también cuando uno trabaja con una clase de 350 utiliza determinados recursos y tiene una lógica cuando uno tiene una de 10 hay sus beneficios sus particularidades en esto en el COIN uno de los factores que hace fracasar es cuando hay una diferencia en los números o sea si tiene 80 el otro puede tener 100 80 pero si en uno hay 80 y en el otro hay 10 a eso es un problema tremendo para el funcionamiento yo eso sí que desaliento completamente porque es una de las principales dificultades ni siquiera la idiomática puede ser una dificultad tan importante como la de el tratar de poner en juego dos situaciones que son distintas que tienen lógicas diferentes entonces ahí sí es un limitante es una limitante digo porque entonces ahí uno si tiene un curso 80 tiene que buscar en determinadas universidades donde puede equiparar con 60 con 100 no sé estar por ahí en un número similar si no eso se complica un montón no porque la misma propuesta didáctica que uno trata de hacer en términos de no si si está planteando debate lectura y debate el debate va a partir de cada letra y cada palabra nosotros hacemos eso la coma está puesta de este lado no está de este lado o sea el debate en términos jurídicos es debate realmente y se objeta todo esa dinámica al interior de un grupo cuando es uno el integrante de la otra claro no es rico termina siendo avallado por el grupo numeroso que impone su propia lógica y sus propias ideas y demás entonces es necesario que haya si esto y también donde está ubicada la otra asignatura también en términos no o sea ahí hay algunos elementos como para tener en cuenta si una está en el tercer semestre y la otra está en el séptimo hay unos trayectos que son distintos entonces hay unos elementos también puede ser que uno quiera poner en juego podría ser que la estrategia de un lado y del otro tenga que ver con marcar esas diferencias o sea que los más avanzados hagan uso de una estrategia de motivación y los otros se sientan motivados por si ese es el planteamiento como un planteamiento de propuesta de idáctica que uno hace en general es correcto pero si no es ese uno tiene que atender que hay estudiantes que tienen un grado de maduración mayor en un sitio como en su estudiantar en un sitio y en el otro si no eso también puede generar un poco de ruido pero bueno son prácticas a las que hay que animarse en primer lugar hay que tener todos esos asteriscos como medios como planteados y hay que abrirse a la experiencia ahí no hay más secreto a veces funciona bien yo lo experimento a veces funciona bien porque también tiene que ver con la contraparte con la contraparte con la que uno si al final uno como docente necesita interactuar con el otro docente porque hacen falta muchos acuerdos si eso no fluye del todo y bueno es como nos pasa en la vida misma que se yo nos pasa con colegas a veces funciona a veces no funciona pero bueno hay que intentarlo no hay ninguna garantía yo en serio que yo recomiendo estas experiencias porque son para uno como docente son aprendizajes increíbles son realmente son muy estimulantes en la labor de uno uno pone en juego la flexibilidad porque uno dice es verdad yo me ponía demasiado duro con esto pero al final cuando uno lo ve en el otro y en el planteamiento es realmente es muy estimulante es muy estimulante pero insisto tiene que tener una planificación porque si no es una experiencia creativa de alguien que siempre hubo y sigue el loco ese que siempre quiere estar metiendo como cosas tiene que quedar inscripto en algo porque si no si es una práctica interesante que uno incluye pero y a su vez más allá de que tendría tiene que dialogar con el perfil tiene que dialogar con otros espacios para que pueda tener un poco más de de relieve para que tenga un poco más de relieve si es una sola actividad es como todo al menos algo hay uno diría al menos una experiencia de esta de contacto los estudiantes tuvieron no hace falta todas digo pero a veces que haya tres encadenadas en distintos momentos profundizan estos aspectos que hemos discutido acá que se quieren desarrollar no se puede desarrollar todo no se puede eso no es una micro carrera dentro de dentro de la experiencia no se pueden desarrollar esas competencias que yo puse en esa lista son tentativas es imposible pensar que en cuatro semanas es para tener en mente bueno qué cosa cuál sería la luz que estaría como más presente dentro de la propuesta la comunicación bueno la comunicación intercultural bueno el trabajo más colaborativo bueno desnaturalizar situaciones de contexto bueno sería eso fantástico es eso pero no pensar que con cuatro semanas o cinco uno resuelve el mundo y sus alrededores porque no es así pero es y a los estudiantes en serio que se enganchan un montón o sea los estudiantes se enganchan un montón con estas con estas actividades si hay que también además de dónde está ubicado hace falta hacer coincidir un montón de cosas digo porque claro la materia este derecho público se dicta los martes y la otra se dicta los jueves entonces ahí en el otro lugar hay que ver cómo ajusta digo más allá de que si es con un usuario muy expandido digo hay elementos todos esos elementos igual se salvan son más salvables me contaban en Cuyo en la Uncuyo que tienen experiencias no sólo del derecho internacional porque si no uno puede pensar bueno sólo el espacio del derecho internacional no han hecho experiencias también en los derechos privados pero toda la facultad cuando está la experiencia que hoy toda la facultad está involucrada todos están expectantes que salga bien la conexión que desde los no docentes los técnicos es decir es algo que moviliza a toda la facultad en estas primeras experiencias que están haciendo entonces también está bueno al interior de la institución generar esas rupturas que ayudan muchísimo a una mirada distinta por eso esto de sistematizarlas esto de que hay experiencias como las que compartían las compañeras del tándem que están y que bueno uno tal vez en otra facultad no sabía que se estaban haciendo y que no dicen no todavía en Río Cuarto no estamos haciendo nada vinculado así con una experiencia directa de COEIN y sin embargo está y ahora tiene una potencia tiene una presencia y todos podríamos aprender de lo que contaron las compañeras adaptado a su propia disciplina y decir uy pero ¿sabes que está bueno pensarlo con esas características o cualquiera de las propuestas que acá se socializaron digo ustedes saben muchas veces en la universidad no sé yo voy a hablar de la mía nada más digo no hay espacios donde uno se cruza con docentes de otras carreras porque uno está en esta departamental son las de mi departamento que tienen una lógica pero yo al de salud no voy entonces esto de verlo desde perspectivas disciplinares distintas siempre es interesante ¿qué pasó? ah sí hacemos un café y hay algo fresco y hay algo fresco ah bien pero a ver no lo hablemos en privado sí ¿el qué? no si te parece bien sí 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 no hacemos un corte a ver la propuesta es si les parece cerramos esto del COIL y hacemos una mini propuesta cuando volvamos del café que tiene que ver con una mini planificación así como más grupal con tres consignas y una lista de actividades de internacionalización del currículum para que seleccionen alguna por dónde empezar nosotros nos centramos en cómo nos imaginamos el proceso entonces nos imaginamos un estado inicial y un estado final entonces como estado inicial planteamos la actividad 23 que decía desarrollar canales de apoyo administrativo para acompañar los procesos que generan programas con doble titulación o titulación conjunta en la facultad entonces tomamos esa como inicial porque creíamos que englobaba muchas de las otras actividades como por ejemplo la valoración del estado inicial qué tipo de docentes tenemos con qué herramientas cuentan cómo son nuestros alumnos a nivel administrativo con qué recursos económicos tecnológicos contamos entonces tomamos esa como estado inicial con respecto a la tablita que decía el alcance creemos que el alcance es para toda la universidad si implica cambios culturales en realidad en este punto no tanto pero sí como macro creemos que sí implica un cambio cultural porque tendríamos que estandarizar el sistema que sea compatible con la universidad par por ejemplo pensar en sistemas de créditos ese tipo de cuestiones los responsables creemos que son todos o sea tiene una fuerte impronta la gestión pero también todos vamos a tener que hacer pequeños cambios para hacer la implementación largo plazo más de tres años y los recursos necesarios bueno nuevamente todos entonces eso fue el estado inicial que nos planteamos ese estado inicial nos llevaba a un estado final que es la actividad 21 ¿dónde estaba? que era fomentar la doble titulación y la titulación conjunta con universidades extranjeras creemos que algún incentivo tiene que haber hacia algo tenemos que estar y bueno un buen incentivo podría ser eso obtener una doble titulación y en el medio del proceso entre el estado inicial y el estado final creemos que es importante dos tipos de actividades que es la 1 o sea la 1 y la 29 ambas actividades creemos que implementan o apuntan a lo que es la comunicación de lo que está sucediendo en el medio entonces por ejemplo la actividad 1 dice poner a disposición de los estudiantes un abanico de asignaturas virtuales publicados virtuales publicados por universidades extranjeras e integrarlos al currículum es una forma de mostrar lo que digamos qué posibilidades se les va a hacer entonces por eso lo pusimos como comunicar y después la otra es la 29 visibilizar desde la página web de información internacional de cada programa bueno bibliografía internacional empleada profesores visitantes participación en eventos internacionales de los profesores y estudiantes entonces es como que por eso creemos que eso es parte de la comunicación del proceso y después de la oferta de lo que se disponga ustedes ahora actualmente no tienen nada compartido con ninguna universidad digo no hay una especialidad o sea no hay una maestría no hay ninguna instancia pero si lo visualizan como algo que podría suceder en términos de posgrado o tal vez en términos de grado nos pasa que cuando le empezamos en el grado nos limitamos mucho por el número de estudiantes y después tenemos el tema o sea creemos que para implementar en el grado hay que haber un cambio en el sistema de créditos algo que te permite trabajar con grupos digamos diferenciados no sé si no lo vemos como para todos pero si a lo mejor si lo empezamos en los créditos como esto de 6 que es seleccionando quizá algunos que abatén esa propia de titulación pueden ir siguiendo el camino y con el sistema de créditos bien no bueno ese es el cambio normativo o de cultura institucional también que ustedes mencionaban dentro de este punto inicial y punto final pero bueno tal vez esa incorporación de los créditos no esté tan lejos digo a nivel institucional todo indica que no sé ayer la secretaria académica que estaba presente en la conferencia yo hice mención a unas discusiones que hay dentro del SIN donde ella participa me consta y donde se está avanzando en eso digo que próximamente probablemente hayan que tomar decisiones institucionales sobre la incorporación de los créditos no sé no digo a nivel de esta universidad pero bueno son discusiones a nivel del sistema y los secretarios académicos están discutiendo eso o sea que no y a ver Argentina está medio como atrasada o sea en relación a esas discusiones está un poco atrasada digo a ver Chile lo tiene resuelto hace 15 años por ejemplo a ver que tenga que esté resuelto no quiere decir que esté totalmente implementado porque después ustedes saben eso mismo hasta en Europa cuando uno dice bueno los créditos que vienen como de larga trayectoria después cuando uno mira una carrera en una universidad puede encontrar pero bueno sin duda eso va traccionando después de tantos años de estar instalada y las discusiones digo hay cuestiones que ya se resuelven digo mira acá el colega de Alemania digo uno puede encontrar dificultades para pensar pero son sistemas instalados a nivel de la región Chile lo tiene por ejemplo Paraguay lo tiene lo tiene Colombia lo tiene Bolivia a ver sí a ver hay cuestiones como que ponen en sintonía pero bueno frente a la autonomía es una decisión institucional hoy probablemente lo que discuten los secretarios académicos en el SIN tenga una derivación en lo que pida el Ministerio de Educación como normativa para las carreras próximamente y sin duda la acreditación ahí me consta que las reacreditaciones que están sucediendo hoy en las ingenierías particularmente vienen con columna de RTF o sea yo he visto presentaciones de carreras en situación de reacreditación en ingeniería no he visto de otras pero las de ingeniería las he visto con columna de RTF o sea que hay una tendencia por ahí que pareciera pero bueno no yo para saber si ya contaban con eso y ir a impulsar o realmente era punto de partida pero se puede a ver esto que se viene después son decisiones de diseño pero bueno gracias seguimos con los colegas de ingeniería sí perdón ya tiene existe una resolución donde se suma de los créditos RTF pero están escritas cuando allá cuando la SPU lanzó el convenio se firma una resolución al interior nuestra donde dice que esas carreras se van a coger al sistema de créditos pero quedó durmiendo en los cajones no a ver sin duda tal vez eso es situación que sucede en muchas facultades y muchas universidades que en esto los RTF las universidades se adhirieron casi en el 90% y participando en distintas carreras pero eso no derivó en una implementación real o sea que hayan firmado los rectores las rectoras que se haya bajado a determinadas no sé facultades tampoco quiere decir que nadie haya modificado nada en ningún plan de estudio o haya hecho una asignación de créditos al plan de estudio ahí hay toda una tarea sin duda es como todo está la propuesta estuvo el incentivo ahora vendrá el palo cuando haya que presentar digo fue por el lado de la zanahoria digo yo ahora supongo que vendrá por el lado que si uno no lo tiene en crédito no puede presentar un plan de estudio de aprobación por parte del ministerio o no se puede presentar a acreditar o sea reacreditación la verdad que no lo sé pero visualizo en el escenario ciertos elementos ciertos elementos que me dan a pensar que puede ser así bueno nosotros al igual que en veterinaria vimos esta característica del punto uno de poner a disposición de los estudiantes el abanico ese de asignaturas que se podrían tomar en modalidad virtual digamos de las unidades extranjeras digamos de las universidades extranjeras nos pareció algo que es viable a corto plazo un poco justamente toda esta movida post pandémica colabora con esta situación un poco lo vivimos con el pila virtual y demás cosas que daron digamos entonces implementarlo nos parece que es algo relativamente viable con una particularidad que por una cuestión de los planes de estudio y demás nos parece más viable en modalidad optativa por ejemplo ¿no? entonces pongo un ejemplo cualquiera de una de nuestras ingenierías dice optativa uno optativa dos no dice qué hay adentro digamos ¿no? es valorando una cierta cantidad de horas para que sea equivalente es muy fácil el reconocimiento entonces nos parece que es viable en un corto plazo con muy escasos recursos digo o prácticamente nulos es un poquito más de muestra de voluntades que de recursos para poder implementarlo entonces nos parecía que era una propuesta muy equilibrada en viabilidad y alcance digamos hacia los estudiantes en esta cuestión de el intento de internacionalizar a nuestros estudiantes ¿no? a este perfil internacional entonces nos parecía digamos esa que está como número uno acá nos pareció que no al vicio está en punto número uno ¿no? eso me parece bueno a nivel que preguntaba un poquito bueno cambios normativos sí puede implicar las cuestiones responsables varias intervinientes y va a estar vinculado siempre secretaría académica en estas cosas y particularmente también veíamos registro de alumnos porque muchas veces justamente el alcance de los estudiantes inicial o el vínculo inicial es registro de alumnos entonces toda la parte administrativa de registro de alumnos tiene que estar muy bien aceitada en este sentido y bueno sí había un puesto de recursos los existentes digo no es que no hace falta nada sino que hay que utilizar lo que uno tiene bueno otra de las actividades era la número ocho perdón a ver sí 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 identificar las necesidades lingüísticas específicas de cada carrera para motivar más al estudiante en el estudio y preparación esto nos parecía que no es solo a nivel internacionalización o sea nos pareció que es propicio para un montón de situaciones porque hoy por hoy tenemos carreras que por ahí tienen un perfil vamos a decir tecnológico que eso esa tecnología está en punta o en auge o es preponderante en algún país determinado alguna región la cual maneja un cierto idioma por lo tanto mucha bibliografía puede estar siendo digamos oponiéndose a los estudiantes en ese idioma por lo tanto más allá de la internacionalización nos pareció que es algo muy interesante de ver y abordarlo para justamente preparar a nuestros estudiantes tal vez uno está metiendo la pata en decir estoy dando inglés 1 inglés 2 para que sepan leer en inglés y la bibliografía preponderante está en alemán bueno tal vez digo por dar un ejemplo cualquiera no estoy hablando de ninguno en particular entonces me parece muy interesante hacer ese relevamiento hacia adentro y ver si lo que le estamos ofreciendo como idioma es acorde a la carrera bueno eso un poquito habíamos puesto que es una cuestión también de cambios normativos puede ser y culturales también porque esto también va asociado muchas veces a conocer los desarrollos digamos que se dan en ciertas regiones es conocer también la cultura de esa región nos juntamos porque estaba su alista y el doctor va influenciando a él no pero esta cuestión de que lo voy a apretar a él cuando decía de la tecnología que no trae puede traducir sí está fantástico porque no hay la tecnología pero uno nunca puede dejar de tener en cuenta las cuestiones culturales cómo se transmite eso a través de la lengua entonces si realmente lo que queremos lograr es el intercambio cultural nunca podemos dejar de tener en cuenta este aspecto entonces para ahí está bueno tomarlo en cuenta que no solamente vea la necesidad lingüística digamos así objetiva o neutra sino verlo también cómo está atravesado la cultura no sé si bueno eso también eso mismo bueno un poco también fuimos eligiendo esto porque nos parecían cosas viables de hacer en lo inmediato digo esto también es a corto plazo también le pusimos corto plazo porque nos parece que es algo que se puede llevar adelante en lo inmediato sí por ahí veíamos que acá sí necesitamos un recurso humano específico digo no no podemos utilizar el existente tal vez por el análisis que hay que hacer y demás estoy pensando un poco en ingeniería digo no yo no lo haría este relevamiento con ingenieros digamos la voy a llamar a ella para que nos claro bueno otras de las actividades número 13 fortalecer la reciprocidad profesor argentino dando también cursos en asignatura al extranjero para enriquecer la formación académica y cultural esto también nos pareció muy interesante no es cuestión de recibir nada más de intercambio de poner a disposición lo que ofrecen unidades académicas extranjeras como asignaturas para que tomen nuestros estudiantes y viceversa nosotros también poner a disposición de ellos con lo cual nuestros docentes se van formando porque si no lo otro también estamos pensando que es una formación para el estudiante ahora el docente ni se entera los docentes nuestros en cambio en esta forma sí entonces nos parecía que justamente nuestros docentes que estén también con estudiantes extranjeros entonces lo cultural lo que decía ella justamente ahí lo vivencia el cuerpo académico que es el que se queda se va nutriendo la universidad el estudiante se nos va la gran mayoría también a nivel facultad nos parecía esto llevarlo adelante por estas cuestiones de que no es tan parejo me parece de una facultad a otra lo que se puede lograr en este sentido hay cuestiones de cambios normativos y culturales entendemos que lo debería abordar como primera instancia la secretaría académica y ya esto es algo a mediano y largo plazo no por una cuestión de que sea rápido o lento de implementar sino para que también se genere este cambio en la formación académica y cultural del docente es algo que lleva tiempo por más que lo implementes de acá a tres meses no se va a dar ese cambio hasta que no pase un periodo más prudencial y acá sí por ahí necesitaríamos recursos humanos asistencia tecnológica y una cuestión también de formación del docente ¿no? Otras sí 18 y 21 las pusimos un poco juntas ahora las vemos hicimos un combo un dos por uno dos por uno sí fomentar que algunas tesis puedan tener en coordinador extranjero esa relacionada con fomentar la doble titulación porque justamente la otra la de coordinador de estudiante extranjero también es para propiciar esta idea de la doble titulación o la titulación conjunta como que ambos persiguen la misma finalidad pero entendemos que por ahí esta cuestión de incorporar codirectores extranjeros por lo menos nosotros lo interpretamos que puede ser a nivel grado y posgrado hay carreras que tienen tesis otras no tienen tesis pero tienen algo parecido alguna asignatura con un proyecto final de carrera y demás ahí también se puede estar poniendo este codirector o una práctica profesional alguna circunstancia media de final de carrera donde puede haber este cotutor codirector no importa la figura que tenga como nombre pero sí que esté interviniendo y esto justamente fortalece estos vínculos lo que propicia que sea más fácil esta cuestión de ir adaptándose ambas universidades o ambas facultades en darles esta doble titulación a los estudiantes que ahí discutimos un poquito qué entendemos por doble titulación y conjunta yo tengo mis dudas también eso sí eso sí si tenés para aportar nos gustaría bueno y la otra la última la 30 que es asociada también a lo que dijeron antes disponer en la página web una tabla de conversión entre los sistemas de créditos académicos argentinos y los STS digamos esto está bueno que disponerlo en la página más allá de que lo tengamos por ejemplo la ingeniería lo tiene relativamente implementado pero ¿quién lo conoce a eso? normalmente los directores de carrera secretario académico y no mucho más los propios docentes no lo tienen en conocimiento entonces esto lo hacemos habitualmente con los estudiantes que hacen práctica en movilidad física por ejemplo tenemos una experiencia de hoy que para aplicar en una universidad francesa particular solicitan esa evaluación digamos ¿cuántos RTF tenés de tu universidad y a cuántos STS equivalen y con eso te presentás digamos entonces ese ejercicio está bueno que el estudiante lo pueda hacer directamente en la página y más vinculado a que si uno tuviera este abanico de posibilidades de actividades académicas virtuales en otras universidades ahí más se hace necesario esto nos parecía que estaba vinculado así que bueno y eso me parece a mí que eso podría ser algo a corto plazo también es algo de una decisión más que todo de implementarlo requisitos económicos y humanos mínimos también un poco poner a trabajar en esa modalidad digamos a lo que tenemos y le habíamos puesto acá a los intervinientes también obviamente va a estar secretaria académica pero también hay comisiones curriculares que tendrían que hacer toda esta práctica y ponerse a trabajar para ello y una secretaría de cooperación internacional si la tuviera la facultad también bueno ese fue más o menos el análisis a ver ustedes bien todo es posible o sea cuando uno revisa la lista ahí se da cuenta de qué cantidad de cosas refieren a la internacionalización del currículo más allá de lo de los diagnósticos que ustedes ejercitaron de la carrera de la asignatura acá hay una lista como para armar un plan y tal como mencionaron los compañeros hay cosas que no requieren mucho recurso económico hay más cuestiones políticas detrás de todo esto que recursos económicos para organizar todo esto y la internacionalización siempre tuvo la excusa del recurso económico por el cual no se hacía porque no había dinero para becas porque no estaban los programas porque los recursos iban para otro lado entonces es una buena justificación de por qué uno no se internacionaliza hoy ahora quedamos muy de ello expuestos porque eso ya no se puede e insisto hay tiempo detrás de todo eso el tiempo de los docentes reasignaciones de dedicaciones no sé algún personal de apoyo algún perfil específico de una facultad que viene a otra para acompañar acá como la colega digo pero es todo posible o sea tiene que ver con otras decisiones o sea ustedes lo habrán visto tiene que ver con otras decisiones los instrumentos están porque por ejemplo cuando usted mencionaba lo de esto de tener materias digo más allá de que después la idea está siempre de que esté integrado con el perfil uno puede entrarle primero por distintas acciones aisladas siempre pensando que a futuro las va a articular después todas a ver nosotros en nuestros programas según la flexibilidad que tenga y en un rediseño por resolución ministerial hay espacios para espacios amplios mencionaba ayer el decano de la facultad de humanidades o sea hay espacios de hasta un 29% sin ser una carrera virtual en la cual uno puede con decisión política ofertar espacios y ahí uno podría tomar no el 29% pero podría tomar no sé un 5% para que eso sucediera a nivel internacional pensando que eso tiene algún tipo de efecto en lo que uno quiere generar eso hoy está disponible o sea nadie está inhabilitado para hacerlo o sea está inhabilitado por las propias decisiones que se toman al interior en términos de cómo está planteado el currículo cuán rígido está cuán menos rígido está los RTF existen si uno los quiere implementar los puede implementar hoy está vigente desde el año 2016 digo hay una serie de instrumentos que ya están y que no hay que ir a pedirle a nadie porque entonces antes la excusa no hay marco normativo no hay referencia a ver ahora hay un montón de cosas que están disponibles y como uno puede ver hay cosas que son más complejas lo de las dobles titulaciones o las titulaciones conjuntas hay una resolución creo que es del 2014 o del 2015 yo la puedo pasar donde el ministerio toma posicionamiento sobre lo que es una titulación conjunta o una titulación doble una titulación conjunta quiere decir que hay muchos sellos y muchas firmas en el mismo documento lo cual tiene un grado de complejidad mayor pero desde el año 2015 el sistema habilita para eso antes ni siquiera se permitían determinadas cuestiones como estas la doble titulación siempre es más sencilla porque uno al final termina arreglando con otra universidad y se emite un título en un lado y otro título en el otro los formatos de titulaciones conjuntas y dobles titulaciones es como un gran paquete y hay tantos modelos a llevar adelante como titulaciones existen entonces podríamos hacer en otro momento yo no para y lo pueden hacer con gente que sabe más que yo pero es súper interesante hacer como un encuentro sobre titulaciones sobre modelos de titulaciones conjuntas porque es súper atractivo de cómo son recorridos pero así a grandes rasgos para no dejarlo le puedo pasar la resolución donde está descripta la denominación que asume el gobierno argentino sobre cada concepto desde yo no me acuerdo pero creo que es 2014 o 2015 la resolución y este sí 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 exacto bueno menos llegar a la doble titulación a la titulación conjunta es como el acabose es como lo más exquisito de una vinculación porque ya es poner de acuerdo todo sistemas administrativos quién si se cobra si no se cobra si como muchísimas cuestiones no solamente lo académico digo hay lo legal quién emite quién emite si va por las acreditaciones si acredita en el otro acredita acá digo es muy a ver es muy complejo pero también muy interesante pero eso habla también de un recorrido profundo uno no hace una doble titulación con alguien que conoció uno puede conocer a alguien en un congreso y empezar a hacer un coin porque es interesante porque el tema digo y ahí es más sencillo digo la doble titulación hay una vinculación entre las dos instituciones o las tres o la cantidad de instituciones que sean muy fuerte es muy interesante digo pero podría ser como lo pusieron los compañeros digo podría ser como el digo el punto al cual uno quiere llegar porque le interesa que en veterinaria haya una titulación conjunta en o doble en un grado o en el posgrado pero digo la idea de mirar estas listas y todo lo que hicimos es ver que todo eso está medio al alcance de la mano digo no es tan raro no es tan loco no es tan delirante o sea es algo que pareciera estar medio como como que está ¿no? perdón dos necesitábamos una hora más para seguir ¿cuál elegimos nosotros? nosotros elegimos la 29 visibilizar desde la página web la información internacional de cada programa bibliografía internacional empleada profesores participación en eventos internacionales etcétera esta la vimos como bien dijeron los chicos bastante viable y fácil y simple de hacer el alcance de la implementación para hacerla más realista dijimos bueno empecemos con la facultad nuestra con humanas en cuanto a los cambios culturales y normativos dijimos que se podría que los docentes lo explicitaran en un apartado indicando especialmente la información internacional de cada programa pero que esté así en un apartado indicado en cuanto a la instancia del responsable de su implementación que es Secretaría Académica los plazos 2023 2024 porque sería algo simple para hacer y en cuanto a los recursos necesarios no se necesitan mayores recursos necesarios más que una voluntad vamos a decir de las comisiones curriculares y Secretaría Académica que es quien daría la normativa o sea algo más simple o sea no nos llamó la atención lo simple que sería la implementación y después la próxima actividad es una que en realidad es un mix entre la 15 y la 16 la 15 dice ofrecer la oportunidad a los estudiantes de grado de tomar cursos asignaturas con los profesores visitantes y de participar en los congresos y eventos internacionales y la 16 propiciar ambientes en los que el manejo de una segunda lengua sea visto como una ventaja una mejora cultural y académica a través de actividades extracurriculares congresos encuentros etc ahí pensábamos que en la facultad de ciencias humanas como tenemos 12 departamentos y el departamento de lenguas ofrece la asistencia en las lenguas extranjeras deberíamos trabajar más internamente al interior del departamento para que se ponga en comunicación con las comisiones curriculares de las carreras para indagar un poquito cuál es el idioma que necesitarían o los idiomas porque no necesariamente hay un idioma y trabajar ofreciendo cursos que estén que cumplan las necesidades de los alumnos realmente pensamos que en la toma de decisiones decidimos más los docentes pensando a veces en nuestras quintitas en nuestras en nuestros gustos en nuestras disciplinas y no se está pensando tanto en lo que necesita ese estudiante de tal carrera creemos que es un trabajo posible no tan rápido como el anterior como el punto que vimos antes pero posible lo vemos posible bueno necesitaríamos cambios culturales y normativos de este trabajo conjunto entre el departamento de lenguas y los otros departamentos ¿quién sería el responsable? bueno también pondríamos a la secretaría académica un poco aquí que medie entre este diálogo entre las comisiones curriculares y los plazos también sería 23 24 y necesitaríamos más recursos porque aquí habría que pensar en docentes que más más docentes para las lenguas extranjeras que por ejemplo portugués italiano donde hay una sola docente para todas las asignaturas que quieran elegir ese es idioma es importante destacar que desde el departamento de lenguas ofrecemos idiomas a todas las facultades a todas si bien digo las facultades excepto ciencias económicas entonces creemos que el nuevo instituto o escuela como le llamábamos de lenguas centro de lenguas sería fundamental empezar a transitarlo el próximo año porque tenemos impacto en todas las facultades y acá Nora también decía que todas las facultades deberían tener esta unión de como mini departamentos de lengua todos regulados todos hablando el mismo lenguaje porque es mucho ese impacto que tiene la lengua extranjera en cada una de las carreras así no hay un asesor pedagógico en las facultades podría haber algún asesor de lenguas para acompañar porque estos procesos a veces pueden comenzar como experiencias así aisladas como las estamos presentando y después ya estar curricularizados es decir incorporados al plan de estudio a la carrera y demás o a las carreras la facultad y bueno ya lo vamos ampliando entonces ese acompañamiento es necesario siempre no somos los docentes formados en una lengua particular pero la experiencia puede crecer hacia ser planteada como una de las de las opciones lo decía en ambas lenguas no bueno algo en ese sentido así iba ah sí y algo muy interesante fue reconocer todo lo que ya teníamos y decíamos eso ya lo tenemos eso ya lo tenemos como que nos sorprendimos de cuánto ya estábamos teniendo como por ejemplo muy bien la dos por ejemplo pluriparla si querés han que comentar sobre lo que ya estamos haciendo ¿cuál es el número? léeme el número por favor tres lo leo lo leo igual todo tienen ahí impulsar actividades extracurriculares que expongan al estudiante a otras culturas y otros saberes cine club por ejemplo articulado con fines académicos cumpliría muy bien con fines de internacionalización acá el pluriparla bueno resumen cortito del pluriparla es un proyecto de extensión que empezó en el 2019 y funciona así que desde la tecnicatura en lenguas los estudiantes y las profesoras ofrecen lenguas de conversación una vez al mes está abierto a la comunidad y se ofrecen todas las lenguas que son cinco lenguas más español y se suma la lengua de señas el año que viene también todos pueden participar se suman a una mesa y pueden hablar en la lengua también pueden solo escuchar si no saben y quieren saber bueno y yo quiero escuchar un poco italiano un poco portugués y es eso y es muy muy exitoso el proyecto están si no lo conocen están todos invitados vengan a hablar en idiomas extranjeros a ver yo creo que insisto nuevamente con esto de que cuando uno revisa encuentra en una enormidad de elementos pero insisto se diluyen se pierden no están jerarquizados si por eso digo ahí el desafío está en poner todo lo que uno tiene a nivel de carrera a nivel de facultad ordenarlo y darle un sentido exacto porque es una clave hoy es una categoría y es una categoría que va a cobrar cada vez mayor fuerza digo entonces no hay que descubrir la polora en realidad hay que ver qué es lo que hay ordenar ver qué cosas se pueden profundizar y qué otras no están y se podrían sumar tiene la complejidad y la simpleza de esto bueno la facultad no bueno nosotros también coincidimos con las chicas que cuando empezamos a ver el listado dijimos esto está esto existe en la universidad esto entonces no fue al revés nos costó encontrar cuáles pero bueno también el tema de pensarlo si desde la carrera o desde la facultad o sea cómo pensarlo también eso nos costó un poco porque por ejemplo el 1 lo podríamos proponer el de poner a disposición de los estudiantes un abanico de asignaturas virtuales publicados por universidades extranjeras e integrarlas al currículum eso lo tenemos que pensar siempre desde el diseño curricular yo pensaba lo que decías allá Martín bueno por ejemplo nuestra carrera no podría ser asignaturas optativas porque las optativas están agrupadas dentro de trayectos en el nuevo plan de estudio y tienen que responder al perfil profesional si si podrían ser asignaturas electivas que eso sí descuenta horas de las optativas entonces no perder de vista el diseño curricular después también la 3 que comentaba la chica el de impulsar actividades extracurriculares que expongan al estudiante a otras culturas digamos no sé sí lo podríamos hacer desde la carrera desde nuestra carrera pero sí incentivarlos a que participen de otro tipo de ese tipo de actividades que muchas ya están impulsadas por la universidad y la 28 el hacer un relevamiento de los profesores de la facultad que están colaborando con instituciones extranjeras que si bien seguramente ha habido muchas instancias de relevamiento pero como comentamos con las chicas no todos contestamos los cuestionarios que nos mandan que llegan muchos de distintos entonces son datos que en realidad no tenemos y eso también nos acercaría a los docentes para poder saber quiénes estarían interesados en abordar este tipo de iniciativas ¿no? porque a ver pensándolo desde el pienso siempre en el diseño curricular lo impuesto no funciona ¿no? entonces la necesidad del diálogo con el otro y si bien ha habido estos espacios a veces mucha gente no se bueno sabemos que mucha gente no se suma ni hablar pero a veces mucha gente no se suma porque tampoco sabe qué implicancia tendría eso en su asignatura en su plan de estudio etcétera entonces obviamente es trabajo de la curricular siempre es trabajo de la curricular ya lo escuché muchas veces es trabajo de la curricular y sabemos que si nos llega siempre y después el 29 visibilizar desde la página web eso sí también nos parece importante no sólo para los docentes para los estudiantes los estudiantes yo creo que carecen de si bien son tecnológicos digamos nacieron con la tecnología y sí bueno no tienen pero además también en esto mea culpa como institución nosotros creo que estamos y desde nuestra carrera lo digo también estamos fallando en la comunicación qué información se están perdiendo los chicos para saber qué es lo otro qué más pueden hacer aquel que tiene esa iniciativa eso me parece que institucionalmente hay que mejorarlo bueno lo dije muy rápido bien hay mucho trabajo yo me vuelvo yo me vuelvo a yo me vuelvo a mi universidad yo el lunes el lunes estoy dando clases en mi universidad pero vos te quedás acá vos te quedás en la tuya así que no quisiera estar en tu no quisiera estar en tu lugar en tus zapatos bueno no a ver yo agradecerles el espacio era este generar como debate sensibilizar ver que a ver que todo esto es posible que existe que está pero que hace falta decisiones o sea decisiones políticas decisiones que tienen que ser muy participativas digo en términos de esas definiciones que se logren porque si no como impacta en lo curricular sobre todo es una internacionalización curricular hace falta que estén la mayoría adentro o sea tendrían que estar todos pero bueno al menos la mayoría y sentirse parte y apropiarse de esto y bueno esto hay que militarlo como todo lo que se hace en la universidad digo hay que militar si uno cree que este es el camino que uno tiene que tener que los graduados tienen que tener algún tipo de dimensión internacional en algo o en la comunicación o en el respeto por el otro o en no naturalizar y verse en situaciones diversas lo que sea el aspecto chiquito o más grande que quede eso hay que hay que trabajarlo y hay que militarlo con los docentes pero hay que militarlo también con los estudiantes hay que informarlo bien o sea hay que hacerlo visible hay que articularlo a ver todas cosas que llevan tiempo y decisión política y ganarse enemigos digo pero no recursos o sea no hay visas no hay pasajes no hay estadías en la casa argentina en París o sea no hay nada de todo eso digo hay trabajo al interior de las carreras con nuestros colegas con sabemos las bondades y las miserias con las que uno convive en el ámbito universitario y bueno pero bueno son decisiones a ver si tiene que primar una decisión arriba digo que después baje y que se discuta y que se vea cuál es el alcance a nivel de la carrera o sea hay unos circuitos ahí sin duda pero insisto si ustedes ven hay gran cantidad de cosas hechas o sea es realmente y si uno al final piensa que nosotros nos debemos también como universidad pública a una sociedad a unos graduados y que si efectivamente eso tiene que ser algo que tiene que lograr el estudiante y bueno habrá que ponerlo sobre la mesa y también entrar en esa negociación digo como tantas cosas que negociamos en la universidad pero yo creo que yo lo milito porque yo creo que es posible yo creo que es interesante yo creo que cambia vidas o sea que realmente se modifican las perspectivas uno abre ojos con esto pero si estamos más integrados yo creo que a nuestros estudiantes lo van a visualizar y lo van a aprovechar mejor y si no bueno quedará como siempre las iniciativas que uno como docente cuando cierra la puerta propone una cosa es más activo menos activo pero se pierde un poco yo apuesto a que sea más institucional siempre pero bueno yo les agradezco espero que espero conocer las experiencias cuando ya estén todos los coins los cambios de plan los planes por facultades y todo eso ya me enteraré ya me voy a enterar bueno les agradezco mucho en serio listo gracias yo les agradezco ayer se habló mucho de esa transversalidad y hoy quedó en evidencia que también bajo el lema de la internacionalización la transversalidad es necesaria y es también una forma así que han salido cosas súper ricas por acá veo la pobre Andrea la comisión curricular de micro que acaba de entrar en el artículo 43 con sus estándares muy recientes ¿qué año? 2000 18 por ahí 19 en el 21 y está el nuevo plan escrito pero no en RTF entonces bueno digamos y está escrito pero a veces pasa eso uno ya lo tiene listo cocinado y me gustaría pens bueno eso es lo que no quería escuchar pero a ver yo lo que aprecio de todos ustedes que hoy 5 de la tarde de un viernes son yo los veo a ustedes todos como semillitas todas semillitas que son a ver la idea de estos espacios era lo que decía Andrea si no conocemos de qué se trata no vamos a ser capaces nunca de visibilizar lo que tenemos y cómo qué otra cosita más podemos hacer en vistas de lograr la internacionalización y con todo lo que también tenemos me llevo mi parte de responsabilidad en un montón de cosas abrumadoras por cierto pero esto es parte del inicio y a lo mejor lo veremos su impacto no esperes tan en corto plazo pero me parece que con ustedes acá presente y la inquietud la expectativa el incentivo también como docentes que no de poner nuestro granito de arena en mejorar esos planes de estudios para nuestros estudiantes me parece que con eso ya tenemos un montón así que se trata después de multiplicar de contagiar subir al barco a algún otro y eso a lo largo va a surtir algún efecto y después tendremos que ver cómo se mide esos impactos y qué beneficios trae que también es todo un tema hay que recolectar datos de cuánto de ese esfuerzo trae sus frutos y demás pero para mí valiosísimo que desde agosto que nos estamos reuniendo y trabajando creo que las propuestas la forma en la que Pablo nos invita a trabajar el tema es valiosísimo es traer algo de internacionalización así que apabulla la sola palabra a lo concreto y a ver que es posible así que un aplauso para todos ustedes a lo concreto a lo concreto Gracias.